Lo prueba desde que fue miembro del Ateneo y además era un buen escritor. Además tenía buena relación con el gobierno, era parte, digamos, de la Secretaría de Educación Pública. Digamos que después de la Revolución Mexicana, después de Carranza, mi tema favorito. Esas páginas de Alfonso Reyes las tituló primero Lecciones de Morales. Entonces decidí, luego le cambió el título a Cartilla, seguramente me iba a acompañar la cartilla alfabetizadora. Está dividida en 12 pequeñas lecciones. Alfonso Reyes no habla del amor a sí mismo, del amor a los demás, del amor a la naturaleza. Habla de respeto, el respeto al civismo, el respeto a los demás, el respeto, el respeto a la patria, el respeto a la naturaleza. En fin, esta edición del Colegio Nacional, además de que rescata el texto original, trae un prólogo donde hago la historia editorial y la historia política de la Cartilla Moral, cómo se pidió, cómo no se publicó, cómo se rechazó por el sindicato, etcétera, etcétera. También trae documentos, muchos documentos, cartas, parte del diario de Reyes, cómo la redactó, qué tanto tiempo le dedicó. Y también trae ilustraciones. Y en las ilustraciones vienen prácticamente todas las portadas de todas las ediciones que ha habido sobre la Cartilla Moral. Sin lugar a dudas, la del Colegio Nacional es la mejor. Es un texto escrito en el estilo del mediados del siglo XX, esto es, es un texto redactado en masculino. Todas estas son las limitantes históricas de la Cartilla Moral, pero por otro lado es muy vigente. Es importante que nos respetemos a nosotros mismos, que respetemos la verdad, que respetemos a los demás, que respetemos a la familia, que respetemos a la sociedad en general, que queramos al país, que queramos a la naturaleza. En fin, estos principios siempre serán vigentes y a nadie la hacen daño. En esta ocasión quiero referirme a un libro que acaba de publicar en su serie de opúsculos el Colegio Nacional. Se trata de la recopilación de una serie de escritos que yo hice a lo largo del tiempo sobre Octavio Paz y la arqueología. Y quiero advertir algo, en realidad era un profundo conocedor de ese libro, a grado tal que en ocasiones él escribió sobre temas mesoamericanos o sobre aspectos de la arqueología mexicana. Yo voy a leer una pequeña parte en donde Octavio trata precisamente el significado de la pirámide. Y nos dice así nuestro autor, arquetipo arcaico, metáfora geométrica del cosmos, la pirámide mesoamericana culmina en un espacio magnético, la plataforma santuaria. Es el eje del universo, el sitio en que se cruzan los cuatro puntos cardinales, el centro del cuadrilátero, el fin y el principio del movimiento. Aquí Octavio Paz está captando precisamente el significado de la pirámide. Entonces aquí, por ejemplo, en este escrito, vemos cómo Paz, antes de que se presentaran algunos estudios sobre ese tema, él ya nos estaba dando un punto de vista, digamos, muy apegado a lo que ahora sabemos que tenía como simbolismo esta estructura. Él profundiza, analiza, estudia ese pasado, lo vemos plasmado en muchos de sus escritos, en muchos de sus aportes, pero inclusive en su poesía. Entonces, pues, todo eso es de lo que trata este libro que, digamos, reseñamos, platicamos acerca de la importancia de cómo un poeta, un filósofo, logró penetrar en ese mundo antiguo de la historia prehispana. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Bienvenidos de nuevo al ciclo de conferencias sobre la formación del Estado y las primeras sociedades urbanas. Este día vamos a ver dos casos donde la conquista es un factor importante para la formación del Estado. Veremos el caso de Egipto, un caso emblemático, una civilización muy distinta a la de Mesopotamia que vimos el miércoles y paralelo en el tiempo. El Estado llegó a formarse más o menos al mismo tiempo en Egipto y en Mesopotamia. La escritura nace al mismo tiempo, pero son dos sociedades muy distintas. Ustedes verán, espero transmitirles lo particular que es Egipto en el mundo del norte de África y del cercano oriente. El norte de África tuvo una serie de transformaciones a lo largo del tiempo. En ciertos milenios era una región llena de lagos, cuencas lacustres, con grupos que cazaban, pescaban, criaban ganado, mientras vemos que a lo largo del tiempo, precisamente hacia el 6 mil antes de Cristo, sucede la desertificación de esta región. Y ustedes pueden ver que los grupos que tenían antes lagos, que vivían gracias a lo que el agua puede proporcionar, tuvieron que migrar. Varios de ellos migraron hacia el sur, pero algunos migraron hacia la única zona con una fuente de agua perenne, que era el río Nilo, que sigue siendo el río Nilo. Entonces, muchos pueblos, gracias a la desertificación del norte de África, se movieron de ese lugar, pero quedaron algunas pinturas rupestres y petroglifos. Por ejemplo, en Argelia, algunos que dan la idea de cómo eran estos grupos que pudieron ocupar estas zonas antes de la desertificación del norte de África. Es decir, grupos donde vamos a ver distintas técnicas de caza, de ganado de cuernos largos, la presencia de arco y flecha en cierto momento de esta historia, obviamente la importancia del ganado para estas comunidades primigenias del norte de África. Otra de las cosas que importa decir antes de hablar de Egipto, es que Egipto tiene un, digamos, una historia ancestral en África, pero también influencias del cercano oriente, es una síntesis de dos grandes corrientes. Ustedes pueden ver, por ejemplo, casas africanas que recuerdan lo que la arqueología nos ha señalado, son los santuarios de los reinos, los reinos del norte y sur de Egipto. Casas, aldeas y demás que pudieron ser recreadas quizá en el pasado remoto de Egipto. Pero algo que caracteriza a la civilización egipcia, no sólo porque se formó a través de esta historia de dos reinos, sino la idea de dualidad. Es decir, en la mente de los egipcios estaba, por un lado, el norte y por el otro lado, el sur. El Alto Egipto del sur, el Bajo Egipto del norte. Esta es la primera dualidad que conviene mencionar. La segunda dualidad es el desierto y el valle, es decir, la zona, digamos, de la meseta desértica y la zona fértil donde corre el río Nilo. La tercera dualidad es el este y el oeste. Entonces, ustedes tienen que recordar que esta dualidad, incluso después de la unificación de Egipto en manos de un solo faraón, de todos modos la dualidad siguió existiendo. ¿Cómo siguió existiendo? El rey se tenía que sentar, el faraón, en el trono del Alto Egipto y luego en el trono del Bajo Egipto. Tenía que portar la corona blanca del Alto Egipto, la corona roja del Bajo Egipto. Tenía que llevar el espantamoscas y el báculo de pastor, los dos símbolos de los dos reinos. El palacio real tenía dos entradas, el tesoro real tenía el tesoro del Alto Egipto y el tesoro del Bajo Egipto, porque en Egipto se concebía al faraón como el eje de una balanza. O sea, él era quien daba la justicia, el equilibrio, la verdad, en esta dualidad que eran los dos reinos. Aquí en este mapa, pues más o menos les planteo que el delta con sus siete ramales, pues constituía el Bajo Egipto. Es la zona más susceptible de tener población asiática en ciertos momentos de la historia de Egipto. Mientras el valle es un corredor a veces bastante estrecho, decían algunos que en ciertas partes del valle del Nilo se puede poner un pie en el desierto y un pie en el valle mismo. La línea es muy tajante y, pues, obviamente, porque el río Nilo ha acabado un cauce en profundidad. Uno sube y hay dos mesetas, la meseta arábiga y la meseta líbica, a ambos lados del río Nilo. Y, pues, hay varias imágenes para darles una idea de cómo, pues, obviamente, aquí ven, por ejemplo, una de las mesetas desérticas y cómo la línea fértil es una línea súper clara, obviamente verde, ¿no? Sin embargo, pues, bueno, hay ciertas zonas que son muy llamativas, por ejemplo, cerca de Azuán, pues, hay ciertas islas, porque están rodeadas de agua, pues, como vergeles, ¿verdad? Y más al norte, pues, cerca del delta y la zona del Cairo, pues, esta es más o menos la vista que les puedo proporcionar, el río Nilo en la zona del Cairo, el río Nilo al pie de Sácara, la zona de Memphis. Hay un lago en la parte norte de Egipto que se llama, bueno, era el lago del Fayum, que es una zona de producción de cereales muy rica en Egipto, pero cuando uno está en las mesetas, es una zona totalmente desértica. Y, bueno, la, digamos, la abundancia de cultígenos en la zona irrigada por el río Nilo, acuérdense que la clave de este gran tubo que es el río Nilo es que en la antigüedad, antes de la construcción de la presa de Azuán, se elevaba el nivel del Nilo por… ¿alguien sabe por qué se habla de la crecida del río Nilo en junio? ¿Por qué se elevaba el nivel de las aguas? ¿Lluvias? En el sur, exactamente. Lluvias y algo del deshielo de los glaciares del sur, porque hay zonas bastante altas en el sur. Entonces, se elevaba el río Nilo y irrigaba una gran parte del valle, de tal manera que la crecida del Nilo era un factor importante, pero de un año a otro la crecida venía distinta. A veces venía muy bajo el Nilo, a veces venía demasiado alto y causaba estragos, de tal manera que por Azuán había una serie de marcas en la roca que se llaman los Nilómetros. Había Nilómetros de tiempos faraónicos, Nilómetros de tiempos posteriores, porque según la rayita donde llegaba el agua, rápidamente los mensajeros iban a decir, bueno, el Nilo viene en tal nivel y ellos podían calcular qué tierras iban a ser irrigadas y si había que protegerse de inundaciones catastróficas o no. Por ejemplo, aquí vemos el Nilómetro, la zona del Nilómetro de la época grecorromana en la zona sur. La historia de Egipto es una historia muy interesante porque ha sido de las poquísimas civilizaciones en las que distintos fenómenos de tipo revueltas o invasiones no afectaron lo que es la identidad de un pueblo. La identidad, la religión y la escritura, la lengua. Ustedes recuerdan que en el caso de Mesopotamia, a raíz de la conquista del Sargón de Acab, de aquellas ciudades-estados sumerias, pues el Acabio se une al sumerio como lenguas distintas. Bueno, excepto en tiempos de los Ixos, que claro, los Ixos eran de origen semítico y hablaban una lengua semítica, de todos modos los egipcios siguieron hablando egipcio, escribiendo egipcio y pues durante 20 dinastías los egipcios conservaron identidad. Eso es muy raro en la historia de los pueblos antiguos y hace de la civilización egipcia algo muy particular. Brevemente les diré algo de lo que sucede antes de la unificación, antes del inicio del estado faraónico. Tenemos ahí dos historias, la del Alto Egipto y la del Bajo Egipto y posteriormente las primeras dinastías, fundamentalmente en tres bloques. El Antiguo Reino, bueno, el Arcaico con las primeras dos dinastías y el Antiguo Reino, el Reino Medio y el Nuevo Imperio. De eso vamos a hablar ahora, porque el estado egipcio, a pesar de ser siempre, de estar siempre hablando la misma lengua, escribiendo, cambió un poco el estado. Entonces, fundamentalmente les diré que estos periodos predinásticos, antes de la primera dinastía, pues tenemos muchísimos cementerios, necrópolis, algunas de ellas simplemente necrópolis donde se ven momificaciones naturales de los cuerpos, porque son necrópolis ubicadas en la parte desértica y las sales de este desierto momificaron naturalmente animales y seres humanos. Tenemos sitios de ocupación con necrópolis a lo largo de la parte media del río Nilo y la parte del Alto Egipto, chozas muy sencillas, nada que ver con aquellas casas de tiempos Hasuna, de los Mesopotamios, después nada que ver con las casas de dos pisos, de los Ubaib. Vean ustedes las chozas que tenemos en Egipto en época predinástica. Posteriormente tenemos varios cacicasgos con caciques que están compitiendo por controlar rutas de intercambio, de intercambio de bienes suntuarios. Estamos todavía en el predinástico y estas son las vasijas que tenemos en las necrópolis y en muchos de estos sitios tempranos, ¿verdad? Obviamente compiten para controlar rutas de intercambio y tenemos pues piedras, vasijas hechas en piedras, paletas hechas en piedras, muy interesantes, ¿verdad? Tenemos dos periodos predinásticos fundamentales, el amratiense y el jercense y obviamente se ve que la especialización artesanal y el intercambio es la manera de entender estos cacicasgos tempranos. Estas son las vasijas jercenses con escenas de navegación, escenas de caza, muy interesantes, ¿verdad? Y pues en tiempos del jercense tenemos la presencia en territorio egipcio de algunos sellos cilíndricos mesopotámicos. Los sellos Yemdet Nasser llegaron hasta Egipto. Asimismo, algo de la lengua, algunas palabras quedaron en la lengua egipcia. Y una de las cosas muy interesantes del fenómeno jercense son las paletas de pizarra. En estas paletas hay fenómenos que nos dan la idea de lo que estuvo pasando en esta época predinástica y en Hieracómpolis en particular tenemos un sitio muy importante para darnos la idea de estos protofaraones. ¿Quiénes eran estos caciques que decían yo soy pues rey de un grupo X? Bueno, como les decía yo, esto es lo que los arqueólogos encuentran y esto es como imaginan es el santuario del dios Horus. Pero lo tenemos representado en una pintura en Hieracómpolis. Aquí está un rey, protorrey, con el dios Horus sobrevolando, es un halcón sobrevolando el baldaquín y varios gnomos o provincias de ese Egipto protodinástico que están aliándose para apoyar a este rey. Es decir, estas representaciones nos sugieren que en tiempos predinásticos había la función de rey, pero como todavía no está el estado faraónico, no le vamos a decir faraón. Y no solo eso, porta la corona del Alto Egipto y tiene al dios Horus como deidad tutelar. Vemos escenas de navegación con barcos de distinto tipo, vemos escena de caza comunal. ¿Se acuerdan de aquello de Chatalhuyuk que yo les comenté? En fin, que era este enorme sitio neolítico con escenas de caza, a pesar de ser ellos agricultores y ganaderos. Y al final del Jercense, tenemos ya evidencias claras, representaciones claras de conquista, de intentos de conquista. El Bajo Egipto intentó conquistar al Alto Egipto, el Alto Egipto intentó varias veces conquistar al Bajo Egipto y llegó el momento en que lo logró. Pero no solo eso, ¿se acuerdan de esta dualidad que existe en la mente de todos los egipcios? Bueno, la capital del Bajo Egipto tenía dos asentamientos, una capital civil y una capital religiosa. Lo mismo pasaba con el Alto Egipto. Había una, ya cuando son reinos, ya no son cacicazgos, sino reinos. Una capital civil en Hieracómpolis y una capital religiosa en Nehem. Entonces, hay en la mitología egipcia, pues, una sucesión de reyes, de protorreyes, que pues tenemos varios espacios sin llenar, porque todavía la escritura no está desarrollada, ni mucho menos. Entonces, hay dos unidades políticas antes del 3000 a.C. Unas tratan de conquistar a las otras, pero llega el momento en que la conquista se materializa. Y estas son paletas protodinásticas. Vean el protorrey representado como león pisoteando a los que conquista. El rey representado como toro, porque son animales fuertes en la mentalidad de los egipcios, pisoteando a los libios. Los libios tienen barbas con una trenza. Los asiáticos tienen el pelo ensortijado, por ejemplo, aquí. O sea, cada grupo que no es egipcio se representa de cierta manera. Y hay fortalezas protodinásticas que fueron destruidas por estos reyes. Hay, por ejemplo, la cabeza de masa del rey escorpión, lo podemos ver con una corona del Alto Egipto, es la corona blanca, y un instrumento para cavar un canal. Y, pues, algunas de las esculturas predinásticas de animales, de seres humanos que tenemos, todavía en tiempos predinásticos. Y en frente de Giza, pero en tiempos protodinásticos, del otro lado del Nilo, está el sitio de Mahadi. A mí me tocó participar en una excavación ahí con la Universidad de Roma, con la profesora Alba Palmieri. Y el sitio de Mahadi es interesante porque no son egipcios los que están en Mahadi, sino gente que proviene del Levante, trayendo antes de la unificación del Estado egipcio estos pedernales tan preciosos del Levante. Tenemos casas semisubterráneas, tenemos manufactura de instrumentos de cobre, del Sinaítra en el cobre, la metalurgia, pues, de cobre. Y, pues, la cosa interesante es que todavía antes de que ocurra la unificación, hay esta relación con el cercano oriente. Pero una vez que ocurre la unificación de los dos reinos en manos de un faraón, se va a cerrar la frontera de Egipto. Esto es algo muy interesante. Aquí vemos la unificación, la famosa paleta de Narmer, donde se ve al rey, como rey del Alto Egipto, con la corona blanca, con una cabeza de masa, golpeando a los del Bajo Egipto para someterlos. Los gnomos que están coaligados para apoyar a este rey y someter a los del Delta. Y, en cambio, del otro lado de la paleta, vemos que la unificación de los dos reinos ya se dio. Y el rey usa ahora la corona roja del Bajo Egipto y está haciendo una ceremonia de cavar un canal y de agricultura. Ya no es someter, golpear, pisotear, destruir, sino construir, construir juntos una nueva historia. Es muy interesante esta paleta de Narmer como, pues, en fin, un emblema de esta unificación. Originalmente, el estado faraónico en el Antiguo Reino llegó hasta aquí. En el Reino Medio avanzó más al sur y en el Nuevo Imperio todavía más al sur. De las primeras dos dinastías tenemos pocos registros, no se crean que hay mucho, pero tenemos las necrópolis de varios de estos faraones. Ya son faraones que tienen el control del territorio completo de Egipto. Pero, obviamente, las necrópolis o las tumbas de estos faraones están en Saqqara, muchas de ellas, y son palacios, o sea, construyen palacios de adobe para albergar al faraón y permitirle vivir en el más allá. O sea, las primeras tumbas tienen la forma de palacios. Aquí ven varias de ellas. Esta es la planta de una tumba en Giza propiamente, pero de la Dinastía I. Hay representaciones de algunos nombres de estos faraones, por ejemplo, el faraón Jet o faraón serpiente, en un peine, el faraón Jet, serpiente, con Horus, el nombre de Horus del faraón, en una estela. En fin, hay varias representaciones de los nombres de estos faraones y algunas esculturas también. Ya se representa al faraón en trono. Vemos aquí dos representaciones, ¿verdad? Hay cautivos de guerra, hay animales, deidades locales. Hay representaciones muy diversas. Y algo que es muy interesante de estas primeras dos dinastías es que desde el inicio hay esta dualidad también en la administración. La administración central está ubicada en el Palacio Real y la administración provincial, los nomos, pues en los propios nomos, en el Palacio del Nomarca, que es el gobernador de la provincia. El rey en estas primeras dos dinastías tiene un ministro de asuntos extranjeros del Bajo Egipto porque él viene del Alto Egipto. O sea, muchos de las reyes tinitas procedían del sur, que es de donde proceden los primeros que conquistaron al delta, ¿verdad? Y en los nomos, pues hay, obviamente, escribas, hay una corte, hay, pues, todos los funcionarios con los cuales se pueden apoyar. Pero hay muy pocos registros que nos hablan de esta época. La época de oro, la primera gran época de oro, es el Antiguo Reino. El Antiguo Reino abarca las dinastías 3, 4, 5 y 6. Sabemos de los nombres de los reyes por varias listas reales, ¿verdad?, que están enunciadas en la pantalla, que algunas están inscritas en piedra, otras son tablas, otras son, en fin, papiros, el papiro de Turín, ¿verdad? Y, pues, poco a poco, los reyes van teniendo más títulos. En las primeras dinastías estaba el nombre de Nepti, el nombre de los dos reinos para el faraón, y el nombre de Horus, que ustedes vieron en la lápida del rey Jet. Pero a partir de la dinastía 3 está, se agrega un tercer título, que es el de Horus, de oro. En la dinastía 4 está el Nesutpit, aquel del junco y la abeja, que son símbolos del Alto y del Bajo Egipto. Y en la cuarta o quinta dinastía, el de Sarre, o hijo de Rab. Una de las cosas muy interesantes de Egipto es que la primera capital oficial de los faraones se establece en Memphis. Y vean dónde está Memphis, en donde se unen el Delta y el Nilo. Es una decisión política de poner a la capital en el eje de la balanza de los dos reinos. Y acuérdense de este hecho, porque cuando les hablé yo del Estado Zapoteca, Monte Albán se puso en la unión de los tres ramales del Valle de Oaxaca, precisamente por la misma razón, para estar coordinando los tres casicazgos de los tres ramales del río. Entonces, es una decisión política. Y ambos casos que vamos a ver hoy tienen este elemento, la conquista como un factor importante para establecer el Estado y el hecho de que la capital del Estado esté decidida políticamente en donde se unen los dos o los tres, en el caso del Estado Zapoteco. Y bueno, obviamente, la tercera dinastía va a ser la primera que vamos a ver. Es una dinastía muy importante porque por primera vez se van a edificar tumbas reales en formas de pirámides, pero de pirámides escalonadas. Por ejemplo, el famoso complejo funerario del faraón Yeser, que Imhotep, su vizir, su arquitecto, su científico, etcétera, construyó de manera escalonada, como una pirámide escalonada. Y abajo está, teóricamente, estaba la tumba del faraón Yeser. Y es un complejo funerario porque aquí está la pirámide, pero hay templos, hay áreas muy interesantes en este complejo funerario del rey Yeser. Originalmente había dos pirámides, una más chica y después fue englobada para ampliar la pirámide y la tumba real abajo. Hay una representación del rey portando la corona blanca del Alto Egipto corriendo alrededor del palacio. Es la llamada fiesta de sed, donde la energía para gobernar se revitalizaba cada X años. Al fin de la dinastía tercera, vemos varios intentos de crear una pirámide verdadera a través de intentos arquitectónicos. Algunos no salieron por los ángulos que tomaron. Las representaciones de príncipes, funcionarios de la corte de la tercera dinastía son espectaculares porque son polícromos, son casi vivos, ¿verdad? Muy bien hechos, muy realistas y pues aquí vemos a varios de ellos que son espectaculares. La dinastía cuarta es la dinastía famosa de Giza, ¿verdad? Fundamentalmente en Giza es donde vamos a tener algunas tumbas reales, los complejos funerarios de algunos de estos faraones, pero es muy interesante ver que en algunos de ellos ya comienza a estar en su nombre el nombre de hijo de Ra. Aquí, por ejemplo, ven estas partículas, el sol. Es decir, que de las tres teologías teologías que hay en el antiguo reino, la teología que tenía su sede en Memphis, que es la teología del dios Ptah, la teología de Heliópolis, que es la teología del dios Ra, el sol, y la teología de Hermópolis, que es la teología del dios Thot, están compitiendo entre sí. Son tres maneras de explicar el origen del mundo, de la vida, etcétera. Y lo que vemos en la cuarta dinastía es la que está dominando, es la teología de Heliópolis, del dios Ra. Fíjense cómo se empieza a hacer más compleja la administración central y la administración provincial. O sea, ya tenemos varios funcionarios en la cuarta dinastía. Tenemos un jefe de la justicia, un director del tesoro, la Casa Blanca y la Casa Roja, es el tesoro del Alto Egipto y el tesoro del Bajo Egipto, el ministerio de la agricultura, jefe de la administración central, el que preside sobre los archivos reales es el vizir. Y después está el canciller del dios, que administra las expediciones a las minas, al Sinaí, a los desiertos de donde traen pues los piedras y los minerales semipreciosos, el canciller del rey. O sea, hay varios, varios funcionarios y cada faraón de la cuarta dinastía tiene un complejo funerario, es decir, un templo de acceso en el Nilo, una calzada, un templo funerario donde se prepara la momia del faraón y la pirámide donde se mete este cuerpo del faraón. Alrededor de las pirámides principales están las mastabas, que son las tumbas de los funcionarios, de los funcionarios, de los príncipes, etcétera. La madre de Kufu, por ejemplo, en su tumba, en su mastaba, dejó un mobiliario completo de cómo se, pues, vivían la corte en esos tiempos, vean, pues, en fin, los baldaquines, las sillas, estas para mover a la reina, camas, sillas, conservadas, obviamente, por el clima. Tenemos barcos funerarios, el barco de Keops o de Kufu y un museo dedicado al barco de Kufu. En este barco, teóricamente, se trajo el cuerpo del faraón al templo de acceso, se sube por la calzada, se prepara en el templo funerario y se mete a la pirámide. Ustedes no están para saberlo, pero en la pirámide de Kefren se hizo, en los años 60's, por el doctor Luis Álvarez, un experimento con un detector de muones para ver en la pirámide de Kefren si no había otras cámaras que los arqueólogos no hubiesen encontrado. El doctor Álvarez era un premio Nobel de física, él estaba en Berkeley y pues con ese experimento él dijo las mismas cámaras que los arqueólogos ven son las que hay haciendo una especie de tomografía de la pirámide. A recientes fechas se hizo la misma técnica en la pirámide de Keops y hace dos años se encontró una gigantesca cámara que no ha sido explorada por los arqueólogos. Una enorme cámara, o sea, hasta ahorita que yo sepa no la han excavado pero va a ser muy interesante ver que sale a futuro de esta exploración porque salió con la misma técnica de muones, un detector de muones. Aquí vemos pues la esfinge que teóricamente es una representación de Kefren viendo hacia el sol con el templo de Kefren también y algo muy interesante de la cuarta dinastía es que tienen una monarquía sagrada es decir, el faraón se concibe como el dios Horus sobre la tierra por eso aparece Horus aquí atrás de Kefren el faraón personifica a la deidad es un dios y por lo tanto los egipcios en la cuarta dinastía tenían ese orgullo de ser un pueblo elegido para tener un dios gobernándolos es el único pueblo que en todo ese entorno tiene a un dios en el gobierno ustedes recuerdan que entre los sumerios ni entre los acadios se pensaba que el rey fuera un dios era un vocero que podía tener comunicación con las deidades pero nada más aquí el rey es el dios y por lo tanto los egipcios albergaron un sentimiento de superioridad era el pueblo elegido para tener un dios gobernándolos y por lo tanto también despreciaba a los libios a los nubios y a los asiáticos era un pueblo orgulloso de sí mismo y por lo tanto cerrado se acuerdan que hablamos de Mesopotamia muy abierta desde muy temprana tempranamente a estos circuitos para traer las cosas que el territorio de Mesopotamia no tenía bueno en Egipto hay muchos minerales metales hay oro por ejemplo hay rocas calizas mármoles areniscas con las cuales construyeron granitos con los cuales revistieron pirámides traían lapislázuli de Afganistán ciertamente trajeron algo de plata pero el oro era lo importante y lo tenían en su territorio de tal manera que los egipcios se cerraron cerraron fronteras vivían con su manera de ver el mundo hacia dentro y por lo tanto el orgullo de ser un pueblo elegido para tener un Dios gobernándolos los dejó digamos expuestos a que fácilmente los conquistaran porque según ellos nadie podía conquistar Egipto y sin embargo si lo pudieron lograr los Ixos por ejemplo pero esta es una historia de más adelante tenemos las tumbas con representaciones con escultura también de deidades de faraones con sus esposas de príncipes de sacerdotes etcétera las representaciones son espectaculares y en la cuarta dinastía en las tumbas ya vemos estos altorrelieves policromados que nos hablan de la vida de ese momento porque ¿qué es la diferencia entre la arqueología que se hace en Egipto y la arqueología que se hace en Mesopotamia? en Mesopotamia teníamos los asentamientos los lugares de vida las casas los templos en Egipto muchos de los sitios están bajo el limo del Nilo entonces tenemos las necrópolis sobre todo las necrópolis y algunos asentamientos sin duda alguna hay escenas de la vida cotidiana que no los arqueólogos no hemos podido recrear excavando los pocos asentamientos que quedaron sin tapar porque son muy pocos pero ahí vemos mucho de esta vida de tiempos tempranos escenas de caza escenas de pesca de producción de esculturas de como algunos digamos evasores de impuestos son castigados vemos muchas escenas ¿verdad? muy interesantes para darnos una idea de como se vivía en este Egipto de estos tiempos estas son las tres versiones de las teologías que compiten en el antiguo reino por explicar el origen de la vida la de Heliópolis se centra en una ciudad muy cerca de Memphis pero del otro lado del Nilo o sea Atumra es el dios creador de él surge una pareja el aire y la humedad de ellos surge otra pareja que es el cielo y la tierra Gevinut y de ellos surgen dos parejas Osiris e Isis y Zed y Neftis ese es como los de Heliópolis explicaban el origen del cielo la tierra y los primeros reyes en Memphis está otra versión otra idea de como surgen los dioses la vida y ahí el que crea es el dios Ptah y el dios Ptah crea o en un torno de alfarero modelando a los seres de arcilla o hablando por el verbo esto la Biblia después retomó algunas de estas ideas pero esto es totalmente del antiguo reino de Egipto el dios Ptah puede hablar nombrar las cosas y se crean o modelarlas en arcilla son ideas que después conocemos ¿verdad? y por último la hermopolitana que queda en el medio Egipto y nos habla de cuatro parejas divinas con por cierto muy distinta mentalidad que los mesopotamios fíjense que compleja visión del mundo de un océano primordial surge un medio intelectual que es la eternidad de la eternidad el medio en el que la creación tiene lugar la oscuridad y de la oscuridad el principio creador lo escondido y de todo esto este evento previo a la creación un huevo emerge de ese océano primordial y obviamente un ibis que es el símbolo del dios Thot da origen a lo vivo entonces tres visiones de la creación están al mismo tiempo en Egipto la dinastía quinta después de aquella cuarta viene la dinastía heliopolitana parece ser que los de heliopolis tomaron el poder en Egipto porque la mayor parte de los reyes tiene la partícula ra y además ya no hay pirámides con sus complejos funerarios sino obeliscos anchos que es donde se que son como rayos de sol donde se entierra al faraón aquí de esto que sucedió en la cuarta dinastía en la quinta dinastía tenemos esto obeliscos pero no los obeliscos tan esbeltos del nuevo imperio sino y vemos algunos de los reyes de la quinta dinastía escenas muy ricas en las tumbas ¿verdad? capillas cámaras funerarias que al final de la quinta dinastía tienen las primeras huellas de escritura en textos los llamados textos de las pirámides y que dicen esos textos que puede estar escrito en las tumbas reales bueno fórmulas mágicas para permitir que el faraón ascienda al mundo de las deidades y al final de la dinastía pues ocurre una hambruna que ocurre en todo el cercano oriente y en el norte de áfrica ustedes pueden ver la gente en costillas que es esta hambruna en fin de finales de esta época que crea estragos se colapsan estados completos en el cercano oriente pero la riqueza de representaciones de las tumbas músicos artesanos constructores de todo hay representaciones y la sexta dinastía es la última de este primer bloque que es el antiguo reino la sexta dinastía tiene el problema de que los últimos reyes sobre todo pepi segundo no le interesaba gobernar y fíjense que la cuarta dinastía la monarquía real la monarquía sagrada la clave es que tenían estos faraones las riendas del estado en las manos pero si llega un faraón que no no le interesa gobernar se colapsa esta idea porque todo gira alrededor del faraón declina el poder de este faraón y los algunos de los nomarcas que son los gobernadores piensan si este no quiere gobernar yo si quiero gobernar y entonces hay un intento como de pequeño golpe de estado por parte de ciertos nomarcas además que pepi segundo vivió demasiado tiempo no quería gobernar él se iba al desierto a cazar leones él estaba feliz entonces la policía de frontera ya no controla la frontera y empiezan algunos libios y asiáticos a meter fronteras no como invasión sino se meten suprepticiamente entonces que ocurre después del reino de pepi segundo bueno antes les diré siguen habiendo representaciones fabulosas en las tumbas de la dinastía sexta verdad ocurre una revuelta del pueblo hacia la clase gobernante así como hablamos en teotihuacan de una revuelta quemando la calzada a los muertos algo similar pasa aquí empiezan a saquear las tumbas saquean los archivos reales es una rebelión contra pepi segundo y esta idea de que ese no es el faraón ese no es una deidad que está gobernando es una persona que no le interesa gobernar y hay una cosa muy interesante a raíz del primer periodo intermedio ocurre la literatura pesimista hay muchos papiros que hablan de esta época donde se colapsa el sistema de valores perdón por intermediate porque es el primer periodo intermedio se me fue ahí de otro powerpoint que tengo en inglés este se colapsa el sistema de valores incluso se piensa que algunos prototipos de la historia de Sinué el egipcio que verdaderamente dice este no es el egipcio el egipto en el cual yo creo yo me voy de esta tierra ocurre en esta época hay un papiro que habla de un suicida una persona que se quiere suicidar porque no es el egipto que él concibió cuando nació entonces la literatura pesimista verdaderamente es triste porque nos habla de que ya nadie confía en nadie todo mundo pilla sobre los demás roba saquea y es un momento muy duro para Egipto pero lo más interesante del caso es que después de esta revuelta y de este periodo tan difícil los faraones del reino medio logran establecer los límites otra vez de cada provincia de cada territorio de cada propiedad y vuelven a tener en las manos digamos las riendas del reino la capital cambia en la dinastía once se va a Tebas en la dinastía decimosegunda a Licht y pues vemos los esfuerzos del reino medio de unir otra vez a los que se des en fin se disgregaron y las tumbas se excavan en la parte central de Egipto por ejemplo en Benihazán están tumbas excavadas para estos dinastas de estas épocas asimismo de aquellas representaciones en alto relieve en policromía ahora surgen los modelos en 3D de todas las escenas por ejemplo aquí ven la presentación del ganado hay maravillas verdad que vemos en el reino medio y tenemos a Sesostris tercero como uno de los grandes faraones del reino medio vean ustedes la representación de un hombre con ojeras ya mucho más realista no una persona en majestad como Kefren una persona que le costó mucho trabajo poner orden que unió a los dos reinos que estableció las fortalezas todavía más al sur que las del antiguo reino es una persona que logró la unificación de nuevo de Egipto pero pues muy pronto después de esta dinastía decimosegunda que aquí vemos varias de las esculturas aquí vemos una de las fortalezas fortalezas enormes verdad se establecieron para que los nubios no se metieran vean ustedes la representación de soldados de escenas maravillosas todas en maquetas fabulosas que nos dan la idea de la vida cotidiana si no tenemos los sitios excavados tenemos la invasión de los Ixos de nuevo este pueblo que pensaba que nunca iba a ser invadido fue invadido en el segundo periodo intermedio llegan los Ixos mil setecientos y algo verdad que los Ixos vienen de la zona de Levante hablan lenguas semíticas pero tienen una tecnología de guerra que los egipcios nunca soñaron tener el carro de guerra con caballos eso es nuevo en Egipto antes de la llegada de los Ixos había asnos bueyes que llevaban carretas pero aquí llegan estos muy militarizados con el carro de guerra y además el arco de doble curvatura esa es una tecnología nueva para Egipto por eso pudieron invadir porque los egipcios no tenían esa tecnología aquí vemos el carro de combate y después la presencia de caballos verdad y la cosa más interesante de la presencia de Ixos es que los los príncipes tebanos del sur del alto Egipto se organizaron y fueron empujando a los Ixos hasta sacarlos del territorio imagínense el orgullo de este pueblo que bueno pensaba primero tener a un dios sobre la tierra luego en el reino medio al pastor de sus rebaños porque ya no era digo un dios a lo mejor en la escritura pero la gente lo concebía como un líder y después llegan los Ixos y destruyen toda esta armonía entonces los príncipes tebanos empiezan a empujarlos hasta que los sacan del territorio esta es una hazaña de un pueblo muy orgulloso de ser un pueblo pues en fin según ellos elegido y que ocurre una vez que sacan a los Ixos el nuevo imperio las dinastías 18 19 y 20 con características muy particulares la capital ahora no va a estar en el norte donde fácilmente se meten los asiáticos o los libios van a estar empujando no va a estar en Tebas de donde son los príncipes tebanos que lograron empujar y además los templos maravillosos de Luxor y de Karnak donde cada faraón hace una sala o una o un santuario para aumentar el tamaño del templo y por lo tanto los el sacerdocio del dios Amón que es el dios tutelar de Tebas va a ser el más rico el más poderoso etc y obviamente el templo de Karnak habla de esta historia digamos de 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 orgullo verdad del dios es el templo del dios Amón en dos características los obeliscos hablan de en fin de estas de estas deidades y la cima te van en forma de pirámide es donde están enterrados los reyes ahora son tumbas pintadas verdad representaciones de reyes importantes lo más fascinante son las tumbas verdad donde ya ahora ya se representan a tributarios de otros lugares sobre todo después de Tutmosis III y de Ramsés II se ven personajes y gente llevando tributo la dinastía XVIII es la dinastía donde hay reyes más serenos y otros más guerreros donde sobresale Tutmosis III Tutmosis III es un gran intelectual estratega pues bueno tenemos los primeros faraones incluso sus momias a la reina Hatshepsut que es la tía de Tutmosis III que se le permitió gobernar porque Tutmosis III era un niño ella organizó una expedición al país de Punt aquí está el templo funerario de la faraona Hatshepsut su representación es un templo muy muy interesante y cuando Tutmosis III pues llegó a ser adulto martilló el nombre de su tía no la podía ver ni en pintura y pues martillar el nombre de alguien es como borrarlo del mapa Tutmosis III era uno de los más grandes faraones de Egipto verdad un militar él detuvo una coalición de príncipes sirios que estaba amenazando Egipto los detuvo fuera del territorio egipcio en la batalla de Meguido que además él gana la batalla y hace que los hijos de esos príncipes que se sublevaron vinieran a Egipto a ser educados como egipcios y luego los regresó ya aculturados esa es una estrategia muy interesante e inteligente aquí vemos a Tutmosis III ustedes si van al Museo del Cairo lo ven que es pues bajito de tamaño es como le decíamos nosotros en la Sorbonne un napoleoncito un estratega militar un gran intelectual pero pequeñito la batalla de Meguido está representada verdad fuera del territorio egipcio otros faraones de la dinastía 18 son más les gustaba estar en la corte no eran guerreros Amenófis III es uno y después viene Akenatón con esta idea de que el sacerdocio de Amón y el dios Amón no debe ser el dios principal sino Atón el disco solar y hace una nueva capital obviamente pues lo que duró su idea de esta deidad única que debe ser la más importante la capital en Aquetate no Telelamarna pues excuso decirles que dado que toda la el ser egipcio es politeísta pues una persona que piense que hay un solo dios no iba a durar mucho tiempo verdad aquí vemos representaciones del tiempo de Amenófis IV pues de cómo era Telelamarna o Aquentaten y pues cómo se regresa a la deidad Amón desde el nombre de Tutankhamon y este pues rey que no duró mucho tiempo al final de la dinastía dieciocho gobierna un general que se casa con una princesa real el general es Horemheb la dinastía diecinueve ya tiene otras amenazas que no son sirias no es una coalición de príncipes sirios sino la el aumento de tamaño y poder de otros estados imperiales en el cercano oriente los mitáneos primero y los hititas después y obviamente toca a Ramsés II detener otra obviamente hay un rey previo a Ramsés II que es el papá Seti I es un gran guerrero verdad que debemos nombrar pero Ramsés II es el más visible de la dinastía diecinueve y bueno aquí hay representaciones y la momia de Seti I y Ramsés II es un militar muy alto muy alto entonces contrasta mucho con Tutmosis III un gran constructor hay megalómano porque hay representaciones de Ramsés en talla monumental en todos lados aquí ven una y él en Kadesh fuera del territorio egipcio tuvo que detener el avance de los hititas y que pasa en la batalla de Kadesh bueno primero que está representada está el Rameséum el templo funerario de Ramsés II ustedes pueden ver donde está Kadesh acá ya para entonces hay un ejército organizado en Egipto porque en el antiguo reino había conscripción no un ejército unificado y acá no es que esté unificado sino hay un ejército profesional en Egipto en el nuevo imperio aquí se representan y lo que hace Ramsés es que llama a los ejércitos de cuatro ciudades importantes para formar este ejército egipcio que detiene que detiene teóricamente detiene a los hititas según Ramsés II y los reyes hititas dicen que ellos ganaron la batalla el casque murió muchísima gente en la batalla de Kadesh y se forma el primer tratado de paz entre dos imperios en el cercano oriente y el norte de África aquí están representaciones de la tumba de Nefertari el templo funerario de Ramsés III en Medinet Habu y varios otros Ramséses que ocurre lo mismo que al final del antiguo reino escándalos por todos lados saqueos por todos lados al final después de Ramsés segundo ocurre una desbandada en el sentido de que hay muchísimas conspiraciones saqueos hambrunas huelga la primera huelga de la historia por favor porque no les llevaban a los trabajadores sus raciones de comida en estos tiempos pues que pasa después se colapsa o sea después de la dinastía vigésima un periodo oscuro donde ya gobernarán después etíopes gobernarán libios gobernarán otras personas pero no egipcios posteriormente la llegada de los helénicos el imperio romano y después los persas entonces tenemos ahí etíopes libios y muchos otros grupos que gobernarán posteriores a la dinastía vigésima entonces este es digamos un viaje en velocidad para que ustedes entiendan los momentos clave de la civilización egipcia y con mucho gusto si hay preguntas pues llegaremos a responder algunas de ellas adelante mejor pregunten mejor pregunten ya son las seis así que doctora yo le tengo algunas yo acá soy artista plástica y estoy realizando algunas investigaciones de la cultura egipcia y he hecho algunos hallazgos pero quería yo preguntarle algunas curiosidades ¿cómo encontraron los alimentos que no les iban a dañar? no le escuché ¿cómo lograron encontrar los tipos de alimentos que no alimentos que no los enfermaban? pregunta número dos alimentos que luego se enfermaban que no los enfermaban o sea que no les hacían daño ¿cómo lograron dar con los alimentos? ¿cómo tomaron la dieta los egipcios? no, no, no la pregunta es ¿cómo lograron saber qué alimentos les hacían daño y no les hacían daño? eso no se lo voy a poder responder eso por supuesto que no o sea sabemos qué comían los egipcios están en las tumbas panes están dulces eso sí sabemos porque están en sus tumbas reales en las tumbas posteriormente ya en el nuevo en el nuevo imperio en las tumbas de muchísima gente pero sobre todo en las reales hay panes petrificados tenemos algo de las representaciones y también los nombres de algunos de estos elementos pero qué les enfermaba y qué no eso sí no no, no, no no, no es que lo que quiero saber es ¿cómo lograron saber qué alimentos consumir? pues ellos cultivaban muchas de las cosas que se cultivaban en Mesopotamia también ah, ok ok o sea los trigos por tradición digamos los dátiles se comían los higos se comían o sea las leguminosas es más o menos la dieta de muchísimos pueblos de esta región ok bueno la otra pregunta es hay mucho digamos creencia de que la gente puede ir a las pirámides a recibir cierto nivel de energía esto es así esto es real esto es una cosa new age que ocurre en lugares como el nuestro donde la gente se encarama cada vez que puede a las pirámides sobre todo en los solsticios y los equinoccios esto es totalmente un fenómeno reciente o sea ahora los egipcios pensaban que en dentro de las pirámides el poner el cuerpo del faraón dentro preservar ese cuerpo por momificación permitía y por eso están en la quinta dinastía los textos de la pirámide hacer que el alma del faraón saliera por esos conductos chiquitos hacia el mundo estelar sea a formar parte de las estrellas porque la constelación de Orión representa el dios Osiris que es el faraón muerto o a navegar con el sol con el dios Ra en su barca es según el momento de la historia egipcia se pensaba una u otra esto en el antiguo reino pero no es que haya energías particulares es simplemente un receptáculo para permitir que el cuerpo del faraón pueda digamos ser preservado y su alma pasar al mundo estelar así que todo esto de recibir energía es algo que no no tiene realidad realmente lo hace la gente que quiere pues a lo mejor en su mente recibir energía pero pues no hay huellas de que esto suceda ni Uri Geller no crean a Uri Geller alguna otra pregunta doctora que tal buenas tardes una pregunta con respecto a bueno no sé si usted haya tenido ya investigaciones o conocimiento con respecto a las sociedades de sacerdotes egipcias y si encuentra algún símil entre las sociedades de sacerdotes egipcias y las sociedades mesoamericanas no bueno de una en una no o sea hay una jerarquía de sacerdocios en Egipto y en el nuevo imperio tenemos las los nombres de había sacerdotisas grupos de sacerdotisas sacerdotes de Amón que eran los que dominaban los tesoros reales la riqueza del imperio obviamente el templo de de Karnak etcétera y sacerdotes de rangos menores medios y menores y están los sacerdotes de los nomos porque en cada nomo en cada provincia hay una tríada de deidades distinta hay un dios principal y una esposa y un hijo porque es como una familia de dioses no entonces depende de donde estemos en Egipto vamos a ver a un dios cocodrilo a un dios ibis a un dios chacal a un dios si me entiende o sea cada provincia tiene un dios principal el dios de Tebas es el dios Amón pero la representación de Amón no es fácil porque es un dios como oculto es un principio creador también y al final del santuario del templo de Karnak teóricamente nadie entraba porque pues es un principio creador lo que está ahí adentro sin espérense todavía no entiende espérense este por ejemplo en Memphis es el dios Ptah y es este dios que está como como atado verdad que tiene un báculo particular que es un dios creador o en Heliópolis Dios Ra el dios Sol en fin en distintas partes de Egipto hay un dios principal pero hay una diosa y un hijo entonces cada gnomo tiene su sacerdocio para estos deidades pero en la capital hay una jerarquía de sacerdocios y sobre todo les recomiendo leer libros que hablen del nuevo imperio de la dinastía 18 y ahí está clara la jerarquía de escuelas sacerdotales digamos ¿quién iba a hablar? allá atrás no, no, sí sí, sí ah, bueno sí, buenas tardes la pregunta va en este sentido este yo obviamente desconozco en cuál de estos reinos es cuando ya hay la aparición de de algunos griegos famosos yo sé que el asunto no es Grecia ahorita pero vamos hay un interés de saber la estancia de ciertos griegos presocráticos sobre todo en Egipto y en el sentido de llevar o de ir a a las escuelas a prepararse no sé por las tradiciones de grandes sacerdotes en Egipto hablo de por ejemplo podría nada más citar a si es tales de Fenicia o tales de Mileto Pitágoras algunos griegos que son los que tenemos de referencia mire lo que yo les relaté porque el tema que estamos tratando aquí es la formación del Estado son los Estados los momentos del Estado egipcio donde los egipcios gobernaban yo no quise hablar de los Estados posteriores donde Egipto es conquistado sea parte del reino de Alejandro Magno sea parte del Estado del Imperio Romano no no es el tema de esta plática esta plática estaba ligada a cómo se forma el Estado egipcio por conquista del sur hacia el norte y cómo cambió este Estado a través de los tres momentos claves de los tres llamados reinos el Antiguo Reino el Reino Medio y el Nuevo Imperio todo lo que usted está mencionando ocurre siglos después no era no es el tema de esta de esta plática y es en tiempos de la presencia griega en Egipto y lo único que le puedo decir es que cuando los griegos llegaron a Egipto no entendieron absolutamente nada del pensamiento egipcio por eso le llaman lo hermético a la a la religión de tot en Hermópolis lo hermético no lo entendían el pragmatismo de la mente griega no entendió o los misterios de Isis pues para la la cultura egipcia no eran misterios ni era hermético era totalmente la forma en que ellos concedían al mundo al mundo del más allá etcétera pero los griegos pues era un pensamiento totalmente ajeno a ellos no es el tema de esta plática y disculpe que no no me atreva a contestar sí en la charla del miércoles se hizo una comparación entre la formación de Totihuacán y la formación de Mesopotamia aquí se va a hacer algo similar con la civilización zapoteca sí por eso la pregunta sería un poco para alinearla y poner el acento una los actos rituales estaban tutelados desde el Estado por una institución referida a lo religioso y referida a lo social pero en qué caso estamos hablando ahí si se podría establecer paralelismos por ejemplo no porque de los zapotecos no tenemos textos como con los egipcios tenemos estelas con glifos que es un ámbito de información muy distinto o sea los zapotecos ocurren el Estado zapoteco se desarrolla paralelo a Teotihuacán y hay glifos zapotecos que son glifos emblemáticos y calendáricos pero no nos dicen tantísimas cosas como sabemos de Egipto donde hay papiros hay textos en las pirámides en muchos medios en el Reino Medio hay en sarcófagos textos completos los llamados en el Nuevo Imperio hay papiros el libro de los muertos se enterraba todo el mundo con el libro de los muertos entonces ahí si no podremos comparar a ese nivel de detalle yo le voy a hablar de lo que la arqueología puede decir que es el dato que si tenemos pero no elucubremos demasiado la segunda es en la charla de Teotihuacán yo sé que usted ha investigado mucho en esa área ¿se pueden distinguir rancos de esperanza de vida por clase social? no porque yo por ejemplo en Teopancasco tengo élite y tengo gente trabajadora y gente foránea trabajando y lo único que le puedo decir es que ese grupo completo de un centro de barrio hay muchos bebés que mueren en el parto por las condiciones de higiene de las madres algunos niños que sobreviven muchos adultos jóvenes que mueren y pocas personas que pueden vivir después de los 45 años pocas pero si hay algunos hay gente de 50 de 60 uno que otro es decir las esperanzas de vida para la gente incluso los nobles y los trabajadores mueren alrededor de los 35 años esto en Teotihuac no importa de qué clase social obviamente para los trabajadores muchos más mueren porque están o participando en la construcción o trabajando con sustancias tóxicas como el sinabrio la galena o pues caminan en las caravanas y algunos no regresan o mueren en el trayecto o sea hay varios fenómenos pero los que tenemos en los sitios que excavamos muchos mueren entre 25 y 35 años algún venerable mayor sobrevive y por eso los viejos son muy importantes para esa sociedad igual que para Mesopotamia el consejo de mayores por eso son jueces es la experiencia la que está hablando ¿no? otra más sí muchas gracias a mí me interesa especialmente la dinastía 20 y pues ahí y sobre todo la tumba catalogada como KV9 entonces dos preguntas la muerte de Ramsés V puede atribuirse a viruela o a asesinato o y la y si y qué tan cierto es esto es esto de que Ramsés VI usurpa no ya el trono sino la propia tumba de Ramsés V gracias pues es esta época muy difícil de entender ¿verdad? porque ciertamente el el nuevo imperio se caracteriza por conspiraciones en el propio harem de los grandes faraones había conspiración imagínense a esos niveles es decir que las distintas princesas pues hacían morir algunos de los primigen los primogénitos de las reinas para que su su hijo reinara posteriormente o sea cosas muy difíciles ocurrieron en el nuevo imperio probablemente ocurrieron antes pero no tenemos tanta literatura que nos hable de estos escándalos hay muchos que son escándalos por ejemplo el pillaje de las tumbas pues esto que usted está relatando es simplemente algo que era cotidiano en este tiempo el pillar sobre la tumba sobre una tumba real y que un uno un sucesor de rey un rey sucesor pillara sobre una tumba pues si la gente del común lo hacía como no lo iban a hacer ellos entonces yo creo que es un momento de escándalos más que decir un dato particular de estos faraones yo creo que ocurrió algo similar a la dinastía sexta del antiguo reino se descompone ese tejido que mantenía al estado con fuerza se descompone porque los valores eran muy importantes en la civilización egipcia y si empiezan a ocurrir estos escándalos quiere decir primero que el faraón no está gobernando como debe segundo que la gente no le tiene el menor respeto al faraón y tercero que cualquiera puede pillar sobre el prójimo entonces ocurren verdaderamente cosas que pues son muy difíciles de imaginar pero en nuestra sociedad ocurre entonces pues imagínense ocurren ahí están inscritas incluso juicios están referidos para poner a saqueadores frente a jurados que pues los en fin seguramente los van a encarcelar ¿verdad? es un momento muy difícil similar a la dinastía sexta que claro en la dinastía sexta sobre todo el faraón Pepi II fue el causante de toda esta revuelta popular en contra de la de la autoridad central porque no puede ser bueno se dice que Pepi II era homosexual y eso los egipcios no podían entender vaya la mentalidad egipcia no podía aceptar que un faraón fuera homosexual esto se dice de Pepi II eso no se puede probar hay algunos textos que como que refieren de lado que esta es una de esas características que primero no quería gobernar segundo se iba con los generales a cazar leones al desierto tercero le importaba un bledo el estado faraónico espérense tantito estoy hablando espérense tantito cuarto que duró mucho vaya vivió muchos años sin querer tener las riendas del estado y quinto que los nomarcas por ejemplo el de Heraclópolis estaba listo para echarse sobre el poder y dos grupos de nomarcas gobernaron en el primer periodo intermedio o sea dos grupos había dos dos grupos que decían yo soy el faraón ahora de Egipto él no quiso gobernar yo soy ah no pero yo también soy y era un caos eso o sea el estado faraónico si depende de que haya una cabeza en el gobierno y esa cabeza al principio era pensada como un dios en el reino medio como el pastor de su rebaño y en el nuevo imperio como el atleta el fuerte el dios el faraón guerrero más que un dios más que un líder un guerrero que además era atleta que además era fuerte físicamente por eso Tutmosis y Ramsés se destacaron como guerreros en cambio otros faraones de la dinastía 18 estaban en la corte y se representan recibiendo caricias de sus hijos y con un loto ahí y pues están los bitáneos creciendo como imperio y luego los cititas y por eso Ramsés tuvo que detenerlos ¿verdad? porque además a Ramsés le tocó un periodo difícil a nivel climático a nivel ambiental y no fue fácil tener las las riendas poco poco después se empiezan a ver menciones de los pueblos del mar ¿quiénes son los pueblos del mar? grupos indoeuropeos que se están moviendo por el mar y por la tierra y que van a ser muy connotados después en todo el Mediterráneo por los Shekelech los Achuech los Aqueos los Sicilianos los en fin gente que que se movió desde el Asia hacia el Mediterráneo y pues llegan a Grecia llegan a Sicilia llegan a distintos lados y después forman la base de nuevos pueblos en esas regiones los pueblos del mar se empiezan a mencionar en tiempos de Ramsés segundo y pues pronto empiezan también a intentar invadir Egipto por lo tanto si los demás Ramseses no tienen el control entre eso más los etíopos que después gobernaron los libios que siempre quisieron gobernar los nubios que se estaban metiendo por el sur pues eso se colapsó entonces disculpe que no vayamos al detalle de alguna tumba mi tema siempre fue la formación del estado quiere decir las primeras dinastías esto ya muy tardío pues se los relato para que sepan que se colapsó otra vez el sistema y esta vez para siempre porque nunca más los egipcios tuvieron el mando único de su territorio Buenas tardes doctora una pregunta bueno primero ¿por qué se dio esa hambruna en la época en la dinastía? ¿por qué se dio la hambruna? ¿por qué se dio la hambruna? es que aquí no se oye ¿no se oye? ¿por qué se dio la hambruna? en la época de no recuerdo qué dinastía ya ve dónde se representan incluso y pues así flagelados casi bueno perdón todos este como si fueran bueno o sea todos se les ven ¿por qué se dio esa hambruna? un momento de aridez en todo el norte de África y cercano oriente otra vez la misma historia porque hacia el 2100 antes de Cristo ¿se acuerdan que los que mencionamos que los acadios recibieron o sea estaba en el estado acadio que era territorial de conquistas sobre los sumerios empezó a tener la llegada de grupos de las montañas y del desierto a pillar sobre los sitios por hambre por desertificación por problemas en cosechas porque por más que ellos almacenaran pues si la hambruna duraba 10 años no había manera de tener cultígenos almacenados que duraban tanto tiempo trataron de por ejemplo en el cercano oriente de intercambiar comida por perdón artesanías de lama por comida pero pues si todo el cercano oriente estaba sufriendo lo mismo en esos tiempos digamos la desertificación y los problemas ambientales llegaron hasta Pakistán o sea no creo que es un efecto de una civilización son muchísimas de colapso de las civilizaciones de la edad del bronce incluso en el levante muchos grupos se revirtieron al pastoreo porque por lo menos con los animales pues tenían leche tenían carne podían intercambiar algo en fin de pieles y lana fue un efecto más global y esto ocurre al final de la quinta dinastía en Egipto y después en el no imperio en tiempos de Ramsés II las llamadas cinco plagas que es este fenómeno muy difícil de entender que tiene que ver probablemente con erupciones volcánicas en el Mediterráneo que tapan la luminosidad y afectan la la este ¿cómo se llama? la la fotosíntesis de plantas y luego los ríos que ya no corren y se estancan y empiezan plagas de ranas y de animales y de insectos y luego o sea se llenan de ceniza y ya no pueden fluir en fin toda una serie de eventos si tienen que ver con volcanes como el Santorini si tienen que ver con con distintos momentos del Mediterráneo donde hay vulcanismo es probable pero hay otras cosas que están pasando que hacen un momento ambiental muy difícil en tiempos de ranas de segundo pero en el antiguo reino fue por un problema macro regional de aridez perdón gracias doctora y otra mira porque aquí no se oye ah ok despacio gracias y porque se da bueno usted comentó que en la dinastía que se llama recuerdo si es la sexta que el faraón el gobernante que manda o sea a los hijos de los de los que tuvo como prisioneros tengo entendido los manda más bien los hace estudiar ahí en su en su reino y después los manda a sus lugares de origen perdón Tumosis III en la dinastía XVIII ah ok y también bueno ahí yo hago un parangón o sea me recuerdo ahorita lo que pasó en México lo que pasa y de alguna manera lo que pasó con Salinas de Gortari cuando manda a los cerebros más bien a que estudien a Estados Unidos para que vengan a darnos en la torre aquí fue algo diferente no totalmente sigue sucediendo o sea si tiene una coalición de 300 príncipes sirios de las tribus sirias contra Egipto una coalición él tiene que deshacer la coalición y además una vez que ocurre la batalla de Megiddo toma todos los carros de combate de esos otros grupos y se los trae y no solo se trae los hijos se trae todo el ganado de esos de esos grupos el ganado la riqueza que era de esos grupos porque eran pastores muchos de ellos riqueza carros de guerra y los hijos pero no los mata los hijos los educa como egipcios y los regresa aculturados esa es una habilidad de un intelectual porque digo cualquier otro puede un asirio un rey asirio los pisotea y los deshace pero Tutmosis III tuvo la habilidad de crear una estrategia pues no para destruirlos completamente sino para hacerlos más egipcios por ejemplo me parece muy muy inteligente la verdad a ver otra pregunta vamos a hacer un par de preguntas más y hacemos un descanso buenas tardes usted nos podría indicar cómo surgió se formó el poder político inicial en Egipto y quizás todas las culturas mediterráneas es decir que si fue era el que llegaba al poder era por apoyo religioso por ser buen general o aún por ser un buen chamán en Egipto usted ve que antes de la formación del Estado unificado hay proto-faraones en el alto y en el bajo Egipto tenemos algunos nombres y uno de ellos en Hieracómpolis porta la corona blanca del Alto Egipto es un rey pero saber vida y milagros de ese proto-faraón todavía no hay escritura hay solamente algunas menciones en las minas del Sinaí alguna inscripción sencillita todavía no sabemos quiénes son estos líderes previos a los faraones cuando empiezan las primeras dos dinastías el nombre dinastía da la idea de que se pasa el poder de padres a hijos pero incluso en la proto-dinastía de Hieracómpolis usted ve al dios Horus sobrevolando sobre el faraón es el dios tutelar del rey el dios halcón cuando ya empiezan las primeras dinastías sobre todo en la dinastía cuarta el faraón es el dios no es no tiene un dios tutelar él es el dios Horus entonces ¿cómo se puede explicar cómo quiénes son estos personajes pues obviamente hay seguramente una teología detrás que dice este puede reinar porque es el dios quiere decir que hay un grupo de sacerdotes que está detrás entonces cuando ocurre la unificación previa o sea en el momento de Nárner sojuzgando a la gente del delta se ve que es un es un guerrero que está pisoteando que está destruyendo fortalezas que está pisoteando gente quiere decir que la unificación de los dos reinos se hizo por la fuerza pero ¿quién es ese faraón? si es más militar que sacerdote si no es sacerdote sino un personaje que todo el mundo veía como un dios en esos primeros momentos no podemos saber mucho pero en tiempos de la cuarta dinastía sí sabemos que es el dios así se concibe por todos los egipcios él es el dios por lo tanto si Pepi II no gobierna como un dios gobierna más bien ni gobierna y se va por allá y quién sabe no se comporta como una deidad pues es obvio que el pueblo se revela contra esta idea en la cual creyó durante muchos siglos entonces ya en el nuevo imperio el faraón es un guerrero es un es una persona que demuestra fuerza física liderando a su ejército en 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 batallas es un atleta es un cazador es es esta idea de un hombre fuerte entonces depende del momento hay un aspecto que predomina sobre otros pero en la en la en la el momento de la monarquía sagrada el faraón tiene que comportarse como una deidad o sea es irreprochable como una deidad entonces pues es lo más que le puedo decir o sea la vida y milagros de algunos de ellos pues algunos generales llegaron al poder casándose con princesas reales por ejemplo aunque ellos eran gente del común no eran nobles pudieron llegar Horemheb es un caso por ejemplo una última preguntante desde un descansito ya se me está yendo la voz doctora pues muchísimas felicidades gracias por el tema de la transformación en Egipto quiero hacerle una pregunta al margen de ello a nivel cultural ¿qué diferencias o similitudes hay entre las pirámides de Egipto y las de Teotihuacán? ninguna porque las pirámides de Egipto son tumbas reales y la de Teotihuacán es el templo del dios de la lluvia entonces hasta ahorita yo hice la técnica de mohones en la pirámide del sol porque como les decía yo en Teotihuacán nadie ha encontrado una tumba real la estructura corporativa nos elude la figura de los reyes o de los gubernantes de Teotihuacán pero de todos modos hice la técnica de mohones simplemente para ver que no estuviéramos pasando por alto una tumba real y no hay ninguna tumba real en la pirámide del sol ¿dónde están los los cogobernantes teotihuacanos? bueno ese es el tema que estoy tratando de investigar y hasta ahorita nadie ha encontrado una tumba real ni Sergio Gómez en el túnel de la ciudadela ni en el túnel de la pirámide del sol ni en los palacios están los gobernantes entonces saldrán alguna vez pero hasta ahorita no han salido así que no tiene nada que ver son dos ideas que en el área maya haya pirámides que son templos y pirámides funerarias en el área maya si hay similitud con con esta idea de que el cuerpo del faraón está enterrado en un templo funerario pero no es la misma idea que la de Egipto Egipto hace una pirámide originalmente era escalonada porque era como una escalera para hacer ascender el alma del faraón al mundo estelar ustedes saben la constelación de Orión representa al dios Osiris que es el faraón muerto cuando el faraón muere de Horus pasa a ser Osiris pasa al mundo de los muertos por eso Orión es su representación había que ayudar al alma del faraón a catapultarse hacia ese mundo estelar algunos faraones ya de la dinastía heliopolitana pues tenían que navegar con el sol en su tránsito diario en su barca solar pero no no hay una idea vaya no es la misma idea las pirámides mesoamericanas están concebidas con plataformas que cada vez ascienden al cielo porque en el cosmos la idea del cosmos mesoamericano concibe al cosmos como un plano subterráneo un plano terrestre dividido a los cuatro rumbos y un plano celeste para llegar a las las deidades pues del cielo necesitamos escaleras nada más pero la mayor parte de las pirámides mesoamericanas no tienen tumbas adentro algunas mayas sí jóvenes les invito a que descansemos diez minutos porque son seis y media aplausos gracias Me interesó mucho porque yo me he dedicado hace unos treinta y tantos años al estudio de Alfonso Reyes en tanto que un personaje medular de la historia cultural de la primera mitad del siglo XX. Digamos que es después de la Revolución Mexicana, después de Carranza, mi tema favorito. Entonces decidí hacer un prólogo para la Cartilla Moral. El ideal era Reyes. Tenía afanes educativos, lo prueba desde que fue miembro del Ateneo, y además era un buen escritor. Además tenía buena relación con el gobierno, era parte, digamos, de la Secretaría de Educación Pública en tanto presidente del Colegio de México. Se le pidió esas páginas y Alfonso Reyes las tituló primero Lecciones de Moral. Luego le cambió el título a Cartilla, seguramente porque iba a acompañar la Cartilla alfabetizadora. Está dividida en doce pequeñas lecciones. Alfonso Reyes no habla del amor a sí mismo, del amor a los demás, del amor a la naturaleza. Habla de respeto, el respeto al civismo, el respeto a los demás, el respeto a la patria, el respeto a la naturaleza, en fin. Esta edición del Colegio Nacional, además de que rescata el texto original, trae un prólogo donde hago la historia editorial y la historia política de la Cartilla Moral, cómo se pidió, cómo no se publicó, cómo se rechazó por el sindicato, etcétera, etcétera. También trae documentos, muchos documentos, que dio parte del diario de Reyes, cómo la redactó, qué tanto tiempo le dedicó. Y también trae ilustraciones, y en las ilustraciones vienen prácticamente todas las portadas de todas las ediciones que ha habido sobre la Cartilla Moral. Sin lugar a dudas, la del Colegio Nacional es la mejor. Es un texto escrito en el estilo del mediados del siglo XX, esto es, es un texto redactado en masculino. Todas estas son las limitantes históricas de la Cartilla Moral, pero por otro lado es muy vigente. Es importante que nos respetemos a nosotros mismos, que respetemos la verdad, que respetemos a los demás, que respetemos a la familia, que respetemos a la sociedad en general, que queramos al país, que queramos a la naturaleza. En fin, estos principios siempre serán vigentes y a nadie la hacen daño. En esta ocasión, quiero referirme a un libro que acaba de publicar en su serie de opúsculos, el Colegio Nacional. Se trata de la recopilación de una serie de escritos que yo hice a lo largo del tiempo sobre Octavio Paz y la arqueología. Y quiero advertir algo, en realidad era un profundo conocedor de ese mundo, a grado tal que en ocasiones él escribió sobre temas mesoamericanos o sobre aspectos de la arqueología mexicana. Yo voy a leer una pequeña parte en donde Octavio trata precisamente el significado de la pirámide. Y nos dice así nuestro autor. Arquetipo, arquetipo arcaico, metáfora geométrica del cosmos, la pirámide mesoamericana culmina en un espacio magnético, la plataforma santuario. Es el eje del universo, el sitio en que se cruzan los cuatro puntos cardinales, el centro del cuadrilátero, el fin y el principio del movimiento. Aquí Octavio Paz está captando precisamente el significado de la pirámide. Entonces aquí, por ejemplo, en este escrito vemos cómo Paz, antes de que se presentaran algunos estudios sobre ese tema, él ya nos estaba dando un punto de vista digamos muy apegado a lo que ahora sabemos que tenía como simbolismo estas estructuras. Él profundiza, analiza, estudia ese pasado, lo vemos plasmado en muchos de sus escritos, en muchos de sus aportes, pero inclusive en su poesía. Entonces pues, todo eso es de lo que trata este libro que, digamos, reseñamos, platicamos acerca de la importancia de cómo un poeta, un filósofo, logró penetrar en ese mundo antiguo de la historia prehispánica. ¡Gracias! 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 Me interesó mucho porque yo me he dedicado, pues, digamos, hace unos 30 y tantos años al estudio de Alfonso Reyes, en tanto que un personaje medular de la historia cultural de la primera mitad del siglo XX. Digamos que es después de la Revolución Mexicana, después de Carranza, mi tema favorito. Entonces decidí hacer un prólogo para la cartilla moral. El ideal era Reyes, tenía afanes educativos, lo prueba desde que fue miembro del Ateneo, y además era un buen escritor, además tenía buena relación con el gobierno, era parte, digamos, de la Secretaría de Educación Pública, en tanto presidente del Colegio de México. Se le pidió esas páginas y Alfonso Reyes las tituló primero Lecciones del Moral. Luego le cambió el título a Cartilla, seguramente porque iba a acompañar la cartilla alfabetizadora. Está dividida en 12 pequeñas lecciones. Alfonso Reyes no habla del amor a sí mismo, del amor a los demás, del amor a la naturaleza, habla de respeto, el respeto al civismo, el respeto a los demás, el respeto a la patria, el respeto a la naturaleza, en fin. Esta edición del Colegio Nacional, además de que rescata el texto original, trae un prólogo donde hago la historia editorial y la historia política de la cartilla moral, cómo se pidió, cómo no se publicó, cómo se rechazó por el sindicato, etcétera, etcétera. También trae documentos, muchos documentos, cartas, parte del diario de Reyes, cómo la redactó, qué tanto tiempo le dedicó. Y también trae ilustraciones, y en las ilustraciones vienen prácticamente todas las portadas de todas las ediciones que ha habido sobre la cartilla moral. Sin lugar a dudas, la del Colegio Nacional es la mejor. Es un texto escrito en el estilo del mediados del siglo XX, esto es un texto redactado en masculino. Todas estas son las limitantes históricas de la cartilla moral, pero por otro lado es muy vigente. Es importante que nos respetemos a nosotros mismos, que respetemos la verdad, que respetemos a los demás, que respetemos a la familia, que respetemos a la sociedad en general, que queramos al país, que queramos a la naturaleza. En fin, estos principios siempre serán vigentes y a nadie la hacen daño. En esta ocasión quiero referirme a un libro que acaba de publicar en su serie de opúsculos, el Colegio Nacional. Se trata de la recopilación de una serie de escritos que yo hice a lo largo del tiempo sobre Octavio Paz y la arqueología. Y quiero advertir algo, en realidad era un profundo conocedor de ese libro, a grado tal que en ocasiones él escribió sobre temas mesoamericanos o sobre aspectos de la arqueología mexicana. Yo voy a leer una pequeña parte en donde Octavio trata precisamente el significado de la pirámide. Y nos dice así nuestro autor. Arquetipo arcaico, metáfora geométrica del cosmos, la pirámide mesoamericana culmina en un espacio magnético, la plataforma santuaria. Es el eje del universo, el sitio en que se cruzan los cuatro puntos cardinales, el centro del cuadrilátero, el fin y el principio del movimiento. Aquí Octavio Paz está captando precisamente el significado de la pirámide. Entonces aquí, por ejemplo, en este escrito, vemos cómo Paz, antes de que se presentaran algunos estudios sobre ese tema, él ya nos estaba dando un punto de vista, digamos, muy apegado a lo que ahora sabemos que tenía como simbolismo esta estructura. Él profundiza, analiza, estudia ese pasado, lo vemos plasmado en muchos de sus escritos, en muchos de sus aportes, pero inclusive en su poesía. Entonces, pues, todo eso es de lo que trata este libro, que, digamos, reseñamos, platicamos acerca de la importancia de cómo un poeta, un filósofo, logró penetrar en ese mundo antiguo de la historia prehispánica. Gracias por ver el video. Me interesó mucho porque yo me he dedicado, pues, digamos, hace unos treinta y tantos años al estudio de Alfonso Reyes, en tanto que un personaje medular de la historia cultural de la primera mitad del siglo XX. Digamos que es después de la Revolución Mexicana, después de Carranza, mi tema favorito. Entonces decidí hacer un prólogo para la Cartilla Moral. El ideal era Reyes. Tenía fanes educativos, lo prueba desde que fue miembro del Ateneo, y además era un buen escritor. Además, tenía buena relación con el gobierno, era parte, digamos, de la Secretaría de Educación Pública, en tanto presidente del Colegio de México. Se le pidió esas páginas y Alfonso Reyes las tituló primero Lecciones del Moral. Luego le cambió el título a Cartilla, seguramente porque iba a acompañar la cartilla alfabetizadora. Está dividida en doce pequeñas lecciones. Alfonso Reyes no habla del amor a sí mismo, del amor a los demás, del amor a la naturaleza. Habla de respeto, el respeto al civismo. La formación del Estado, pero en este caso de Mesoamérica, que es el caso de los tres ramales de los valles centrales de Oaxaca. Les debo decir que en este, o sea, el caso de Mesopotamia lo conozco muy bien porque mi tesis de maestría fue sobre la formación del Estado en Mesopotamia. El caso de Egipto lo conozco muy bien porque mi tesis doctoral fue sobre esa civilización y yo trabajo en Teotihuacán desde 1974. De tal manera que el caso de Teotihuacán, más me vale que lo conozca, porque ustedes verán en el librito amarillo que varias de mis excavaciones me han dado luz sobre distintos aspectos. Pero en el caso oaxaqueño, yo no he sido la que ha excavado fundamentalmente allá, sino uno de mis profesores, Kent Flannery, y otros arqueólogos prestigiados. Entonces, lo que les voy a relatar hoy viene de un libro fundamentalmente muy interesante que mi profesor, el doctor Kent Flannery, y su esposa Joyce Marcus, escribieron que se llama La civilización zapoteca. Ellos la publicaron en el Fondo de Cultura Económica, tratando de seguir los pasos de cómo se formó el Estado zapoteco. Ellos, el doctor Flannery, hizo un proyecto de excavaciones y de reconocimiento que duró 10 años en el Valle de Oaxaca. Y tiene otro libro en inglés que es fabuloso, que para los arqueólogos es un modelo de cómo hacer arqueología en serio, profunda, metodológicamente impecable, que se llama The Early Mesoamerican Village, o la aldea mesoamericana temprana. De estos sitios que ellos excavaron previos al surgimiento de Monte Albán, pero en el libro de la civilización zapoteca, abarcan todos los periodos de la historia de los valles centrales de Oaxaca. En primer lugar, les diré que hay varios, obviamente Oaxaca es el Estado de la República Mexicana con mayor número de lenguas. Es decir, es un mosaico en sí mismo de etnicidad y de multilingüismo. Esa complejidad es muy interesante, ¿verdad? Para entender lo que Mesoamérica siempre fue, un crisol de pueblos, de lenguas y demás. Ustedes recuerdan que de Mesopotamia hablábamos de los sumerios y los acadios, dos grandes grupos, entre los egipcios, en el propio territorio egipcio, los egipcios, y afuera de él estaban los libios, los nubios y los asiáticos. Pero Mesoamérica eran muchísimos pueblos. Y lo interesante es preguntarse que en Mesoamérica, o sea, de Mesoamérica, ¿cómo se forma una tradición común con tantas lenguas, con tantos pueblos? Así que Mesoamérica es única en ese ámbito de la multietnicidad y el multilingüismo. Aquí pueden ver los tres ramales del Valle de Oaxaca, en el centro del Estado. Fundamentalmente, los doctores Marcus y Flannery pudieron ver distintas técnicas de cultivo, o sea, cultivo, por ejemplo, de riego por terraceo, cultivo de riego a brazo, llevando agua en ollas, cultivo de riego por canales. Hay muchas formas de poder hacer agricultura en estos valles centrales de Oaxaca. Y el doctor Flannery, sobre todo, hizo su proyecto para entender el formativo. ¿Cómo pudo cambiar el mundo aldeano del formativo para empezar a tener distinciones de estatus social, de clase social, hasta que tenemos el Estado zapoteco y cómo se colapsa este Estado? Antes de que surgieran las aldeas, el doctor Flannery mismo hizo un proyecto en la zona de Mitla para ver el arcaico, es decir, la vida en abrigos rocosos. Antes del surgimiento de las aldeas, hay una riqueza de información de la vida del arcaico en el sitio de Guilana Kids. Es un proyecto fabuloso, pues casi prehistoria, ¿verdad? Aquí lo pueden ver, cómo él pudo obtener plantas que estaban siendo cultivadas por primera vez, y el paso de ancestros silvestres a ancestros cultivados. Sobre todo, plantas como la calabaza, tiene él muy tempranos en Guilana Kids. Y la explotación de recursos silvestres en todo el valle, en los abrigos, como en cierta época del año, los arcaicos iban a obtener mezquite, frutos del mezquite, vainas del mezquite. En otras épocas del año, ellos bajaban a la parte del río para cazar, para obtener cierto tipo de recursos. En otras épocas del año, iban a traer materia prima para tallar sus instrumentos. Es decir, el uso de todo el valle en distintas épocas del año, en algo que llamamos ciclos de estacionalidad. Y, obviamente, el inicio de las aldeas en la fase tierras largas. Chozas muy sencillas, como vimos también en el Valle de Teotihuacán, en el formativo, chozas muy sencillas. Pero los tres ramales, a lo largo del formativo, fueron teniendo sus características propias. Había ramales como el de Etla, de gente que cultivaba de manera muy profusa, pues el nombre de Etla viene de Etl, que quiere decir frijol. Es decir, eran muy ricos a niveles agrícolas. Otros ramales tenían otras características. Pero esas chozas que se preservaron, pues son muy sencillas. Son chozas verdaderamente de 5 por 5 metros, 4 por 5, que tenemos así. Y en algunos sitios, como Tierras Largas y San José Mogote, en la fase, perdón, San José Mogote, de la fase Tierras Largas, había ciertas chozas que eran más grandes. Y eran para que los hombres se reunieran para hablar, para deliberar. En algo similar como sucede en Chiapas, en Paso de la Mada, un sitio excavado por John Clark, donde también encontró estas casas de varones para decidir sobre ciertos asuntos de las aldeas, ¿verdad? De este mundo primigenio de la fase Tierras Largas, se pasa a la fase San José, donde San José Mogote es el sitio principal. San José Mogote es el centro de una red de 20 aldeas, pero es un sitio, digamos, de redistribución. Concentra a 50% de la población del valle. Y en otros sitios contemporáneos, como Chalcatzingo, Morelos, San Lorenzo, Tenochtitlán, Veracruz, vemos sitios que son la cabeza de un cacicazgo. Un cacicazgo dominado por una persona, un cacique. No son los cacicazgos como los mesopotámicos. Ahí el cacique está a la cabeza y es el redistribuidor, y vive en el centro de redistribución, en el Valle de Oaxaca y San José Mogote. Y además, esa cabeza de cacicazgo de Oaxaca tiene relaciones de intercambio con los cacicazgos de Veracruz y de Morelos. Es decir, es el momento de los Olmecas en Veracruz y en otros lados, pero San José Mogote es la cabeza del cacicazgo principal del Valle de Oaxaca. No quiere decir que domine sobre todo los tres ramales del valle, sino que es el más complejo en esta zona, en el ramal del norte. El ramal de Sachila y el ramal de Tlaconula son los otros ramales del Valle de Oaxaca. En San José Mogote se empieza a ver el inicio de la construcción de edificios públicos. Todavía estamos en el formativo. Estos edificios públicos están sobre plataformas. Aquí pueden ver lo que observaron Flannery y Marcus. En Huitzo tenemos plataformas que son probablemente estructuras públicas. Asimismo, vemos escenas rituales que se empiezan a representar. Espejos de magnetita que el cacicazgo de San José Mogote ofrece a otros cacicazgos como el de San Lorenzo Tenochtitlan. Y la reconstrucción de la vida doméstica hacia 900 antes de Cristo la han hecho precisamente ellos, observando las áreas de actividad que excavaron en las aldeas de la fase San José. Posteriormente, en la fase siguiente, empezamos a ver que hay una jerarquía de asentamientos. Hay cabezas de cacicazgos que son villas, otros centros cívicos ceremoniales, segundo niveles de villas y aldeas más sencillas. Asimismo, ellos vieron que hay patrones de redistribución porque cada aldea se especializa en una cosa en particular. Para todo el conjunto del sistema, una aldea es la productora de cerámica, otra aldea explota sal, otra aldea produce instrumentos de lítica y van al centro de redistribución a ofrecer lo que cada aldea tiene como especialidad a los demás. Por eso se llama un patrón de especialización intercomunal. Ocho aldeas relacionadas a la producción agrícola empiezan a desprenderse de la parte del valle para ocupar el somonte, la parte baja de la sierra. Y teóricamente, entre jefes hay alianzas y hay competencia. Obviamente, hay centros cívicos rivales a San José Mogote, que es el centro principal. Y en la fase rosario, San José Mogote es el centro para toda la región de Etla y un centro ceremonial de alrededor de 65 hectáreas. El ramal de Etla, que es el ramal del norte, es el más poblado, el más rico. No tiene mucha gente para términos de Teotihuacan, pero en términos del formativo, es el más poblado. Y por primera vez, tanto en San José Mogote, como después vamos a ver en Monte Albán, hay las representaciones de danzantes, pero en San José Mogote los tenemos antes que en Monte Albán, en tiempo, ¿verdad? Son probablemente cautivos de guerra. Y la guerra empieza a ser un fenómeno importante para la discusión de lo que después va a ser el Estado zapoteco. Ahorita estamos en un casicazgo complejo, con una jerarquía de tres niveles en el patrón de asentamiento y hay residencias que tienen mayor estatus que otras. Es decir, empieza a haber una situación de jerarquía hasta en las construcciones domésticas. O sea, dijimos que el ramal de Etla era el más poblado, tenía San José Mogote como cabeza, y aquí hay una zona de amortiguamiento, según Flannery y Marcus, respecto a los otros dos ramales. Quiere decir que hay tensión. Los tres ramales tienen tres casicazgos y están en tensión, uno con el otro. Aquí vemos una lápida con un llamado danzante o cautivo en el propio San José Mogote. Asimismo, vemos que empiezan a haber tumbas, tumbas construidas con piedra, que antes no teníamos en el formativo. Tenemos también estructuras construidas con piedras, no solo con lodo y con adobe. Por ejemplo, aquí tenemos la tumba 11 de San José Mogote, estructuras ya con lápidas de piedra, con lajas, etc. Y después de esta fase tenemos la fase más temprana de Monte Albán. De todas las ciudades de Mesoamérica, Monte Albán es la primera que se forma. No es la ciudad más grande, pero es la más temprana. Vean, es 500 antes de Cristo. Mientras que de Teotihuacán hablábamos después de la erupción del Popo del primer siglo de la era, hacia el segundo siglo de la era. Entonces, Monte Albán es la más temprana. Y hay tres ramales del valle, que es el de Etla, el de Tlacolula y de Sachila, que tenían tres casicazgos originalmente. En vez de guerrear entre ellos, al parecer, llegaron a constituir una confederación y fundan la capital de Monte Albán en el punto donde se unen los tres ramales del valle en Oaxaca. Es decir, hay una decisión igual que en Memphis, de construir a Memphis en donde se unen el valle con el delta. En Oaxaca se construye Monte Albán, donde se unen los tres ramales del valle de Oaxaca. Monte Albán está situado en la cima de una montaña. Es un sitio tipo fortaleza defensivo, con terrazas para albergar a sus habitantes. Entonces, para la fase de Monte Albán 1, al parecer son 65 hectáreas de tamaño. Es una de las sociedades urbanas tempranas del Nuevo Mundo. Y la cima es una meseta que fue transformada para albergar la parte pública. La mayor parte de la gente de San José Mogote, que era el sitio principal en épocas previas, es probable que se mudara a Monte Albán, porque Monte Albán, que fíjense dónde fue construido, exactamente en un punto clave políticamente viable para tener la confederación unida de los tres casicazgos, pues Monte Albán tiene esta gran cima modificada para albergar los edificios públicos, templos, palacios, edificios astronómicos en la cima. En Monte Albán 1, tardío, la propia comunidad de Monte Albán empieza a poblar los cerros que están alrededor del cerro principal, como el Cerro del Gallo. Y al final de la fase Monte Albán 1, tardío, hay alrededor de 20 mil personas. Recuerden que Teotihuacán tiene 125 mil. Digo, nada más para que sepamos de escalas, ¿verdad? Pero está la estructura de los danzantes con 300 lápidas de prisioneros de guerra mutilados, que es la primera evidencia de escritura y calendario en el sitio de Monte Albán. Las primeras tumbas de piedra con cámaras subterráneas se edifican en este momento. Hay alrededor, se cuentan alrededor de 10 deidades masculinas, muchas representadas como urnas, ¿verdad? Pero son deidades. Y cuatro de seis talleres de alfarería están en centros administrativos del valle. Y estos centros administrativos están espaciados a intervalos regulares. Aquí ven a Monte Albán como la capital de un estado ya. Y los sitios más importantes, por ejemplo, Apasco, Suchilquitongo, Dainzú, como centros secundarios alrededor en los otros ramales del Valle de Oaxaca. Y obviamente la conquista de áreas aledañas para tener cautivos de guerra y representarlos, quiere decir que están conquistando sitios importantes. Y ahorita veremos que hay fortalezas de Monte Albán alrededor en áreas elevadas. Por ejemplo, esta de Peña de los Corrales es un sitio defensivo ubicado en partes altas. Montenegro, por ejemplo, otro sitio, tiene templos con evidencias de sacrificio humano. La cerámica de Monte Albán 1 es una cerámica muy bella que tiene, pues en algunos casos, reminiscencias que nos hablan de aquel mundo muy ligado a la Olmeca que se va transformando. Y Monte Albán 2, que pues habla de los primeros siglos de la era, cuando Teotihuacán apenas está naciendo, pues la cima fue nivelada, se planifica una gran plaza estucada, se abandona el área rural alrededor de Monte Albán y se concentra la población en la ciudad, la expansión urbana a la montaña del Gallo. Es el periodo en el que Monte Albán conquista a sitios fuera del Valle de Oaxaca y la cañada de Cuicatlán es la muestra de que hay avanzadas militares del estado zapoteco fuera del valle. El llamado Montículo J en el centro de la plaza de Monte Albán con una serie de lápidas de sitios conquistados que se representan con un glifo de topónimo y la cabeza boca abajo, quiere decir que fueron conquistados. Y por primera vez estructuras palaciegas como sedes del poder. Y Flander y Marcos nos representan a Monte Albán con sus sitios secundarios, cada uno de los cuales tiene su red de aldeas con una jerarquía de asentamientos bastante complejos. Así se ve más o menos la ocupación del valle en Monte Albán II. Y la plataforma principal de Monte Albán pues toma sus características más como las podemos visitar actualmente. Perdón, el Palacio Real del señor Zapoteco se ubica en la Plataforma Norte. En esa Plataforma Norte, ¿se acuerdan que yo les platiqué que los señores teotihuacanos de Xala, del palacio que yo estoy excavando, acaparan 37 kilogramos de mica de procedente de Oaxaca? Bueno, en la Plataforma Norte de Monte Albán, albergaban a esos señores que venían de Teotihuacán por la mica y están algunos cuartos llenos de mica para que los teotihuacanos se los lleven de regreso. Es decir, el señor Zapoteco alberga a los emisarios nobles teotihuacanos que vienen por mica. Y en la Plataforma Sur hay una serie de lápidas donde se ven estos señores teotihuacanos que llevan regalos al señor Zapoteco que está vestido con traje de jaguar. Vean ustedes los topónimos de los sitios conquistados por los zapotecos. Está el sitio de Totoltepec, el sitio de Ocelotepec, el propio sitio de Cuicatlán, que tiene una fortaleza zapoteco. Y aquí está esta glífica temprana que empieza a surgir, que nos habla de conquistas. Vean, el hecho de que la cabeza esté boca abajo quiere decir que es un sitio conquistado por los propios zapotecos. Y esta es la fortaleza de Quitepec en la cañada de Cuicatlán. Fuera del Valle de Oaxaca es una avanzada del Estado zapoteco a ver qué más pueden conquistar. Por eso les decía yo que hay un cierto paralelismo en que la conquista es un medio para llegar a ese territorio similar a lo que fue el inicio del Estado faraónico. La conquista como medio para aglutinar y articular a dos reinos. Los templos tempranos tenían esta conformación, después obviamente surgen templos más complejos, pero hay escenas rituales también representadas en escondrijos, en ofrendas, ¿verdad? En estas épocas tenemos representaciones en urnas zapotecas de varias deidades, entre ellas Cosijo, el dios de la lluvia, que es la principal de Mesoamérica en este momento. urnas de jaguar, máscaras de murciélago que están en el Museo de Antropología, el Museo Nacional de Antropología, máscaras funerarias que nos representan al dios viejo, por ejemplo, y urnas más tardías, ya que son más complejas. Montalbán 3A, de 200 a 500 después de Cristo, sigue persistiendo la iconografía militar de conquistas, se abandona esa avanzada de la cañada de Cuicatlán, que es una fortaleza. El doctor Richard Blanton hizo el reconocimiento de todo Montalbán de cada terraza y calcula que para la fase 3A hay alrededor de 16 mil 500 personas, hay una retracción en el territorio controlado por Montalbán, no hay tantos contactos interregionales, hay una jerarquía administrativa de cinco niveles, y por primera vez hallamos monumentos de piedra del mismo estilo de Montalbán, fuera del sitio, en otros sitios administrativos, con fuerte integración estatal del Estado zapoteco. Asimismo, los talleres de cerámica siguen estando en centros administrativos. Según Richard Blanton y Stephen Kowalewski, quienes hicieron reconocimientos ahí, calculan que hay un nuevo barrio en Montalbán, hay como 14 barrios, pero hay un nuevo con 700 personas en Montalbán, y cada distrito, capitales de distrito se establecen en Sachila, en Xochocotlán, en Santa Inés Yatzeche, en varios otros puntos del Valle de Oaxaca. La genealogía real ahora se representa con una boca del cielo, esa es la manera en que la dinastía real zapoteca establece su genealogía. Y bueno, pues, empiezan a haber otros montículos con representaciones, digamos, de este vínculo con Teotihuacán, y el montículo de la plataforma sur nos representa a los dignatarios que portan incienso y regalos al señor zapoteco. Y aquí los pueden ver, o sea, no es muy bueno el dibujo, pero portan el tocado de tres borlas y llevan abajo, se ve como caminan y está el señor zapoteco sentado en su trono, recibiendo a los dignatarios de Teotihuacán. Recuerden que Teotihuacán tenía un barrio zapoteco en la propia ciudad, que representa la minoría más grande de Teotihuacán, que es de otro grupo étnico. Y aquí está una urna zapoteca de Teotihuacán. Entonces, hay un vínculo entre las dos capitales como aliados políticos. Aquí se ven los tocados de tres borlas que usaban los dignatarios teotihuacanos cuando salían fuera de Teotihuacán. Y la representación de la lápida de Bazán que encontró Alfonso Caso, donde se representa a un señor teotihuacano con su vestimenta normal y el señor zapoteco con su vestimenta de jaguar. Y hay un vínculo político entre estos dos estados. Y en el arte, pues, hay representaciones de tablero y talud, la arquitectura típica de Teotihuacán, la representación de los tocados de tres borlas, que, como dijimos, se representan a la élite teotihuacana afuera de sus fronteras, las residencias en la ladera. Por cierto, el finado Ernesto González Licón, un arqueólogo que excavó varias de las residencias de Monte Albán, pues, dejó antes de morir un libro que les recomiendo sobre su estudio de esta jerarquía social en esta capital zapoteca, que a pesar de tener menos gente que Teotihuacán, pues, es la cabeza de un estado, es un sitio con mucho abolengo, ¿verdad? Y, bueno, la arquitectura monumental de Monte Albán empezó a crecer y a tener esta decoración del tablero de doble escapulario. Marquetas arquitectónicas nos ayudan a entender cómo eran los techos, cómo eran estos recintos. Hay muchos monumentos labrados, incluso posteriores, de Monte Albán, que podemos ver que cuando ustedes visitan la parte superior del sitio, lo pueden disfrutar porque están visibles muchas de estas estelas, incluso algunas están en el museo de sitio. Y vemos cómo la escritura empieza a convertirse en más compleja con glifos calendáricos. O sea, hay un calendario muy sofisticado acá, pero que vemos escenas de distintos tipos, que después también vamos a encontrar en las tumbas reales, ¿verdad? Escenas de parejas reales que están muy bien vestidas, ¿verdad? Y posteriormente, la época de Monte Albán 3B, donde Monte Albán alcanza su máxima expansión, que son 7.5 kilómetros cuadrados. Recuerden que Teotihuacán tiene 20 kilómetros cuadrados en la época anterior. Aquí ya estamos en el colapso de Teotihuacán, cuando fue incendiada alrededor de 25 mil personas en Monte Albán, cuando en Teotihuacán tenemos 125 mil. El área rural alrededor de Monte Albán está densamente ocupada. Los sitios que estaban en el somonte, en la parte baja de los sierras, se abandonan, ¿verdad? La plataforma norte de Monte Albán crece como palacio real, y que también Ernesto González Licón y Marcus Winter han excavado. Y Blanton señala que para la época Monte Albán 3B, hay como 15 barrios en Monte Albán. Muchos están dedicados a la producción artesanal. Algún barrio tiene piedras de molienda, otro barrio tiene cerámica, otros producen obsidiana, otros trabajan la concha. Hay una producción estandarizada de cerámica, que es muy interesante. Y hay un centro secundario administrativo de Monte Albán en Saachila, que es la región del sur. Aquí vemos escenas del Palacio Real de Monte Albán, como son plazas elevadas, con recintos alrededor, las tumbas, la planta de las tumbas reales, que son complejas, tumbas, y que obviamente la más famosa es la que excavó Alfonso Caso, la tumba 7 de Monte Albán, pero representaciones antropomorfas de esta época muy rica. Y después, digamos, ya que se colapsó Teotihuacán y el epiclásico, el contemporáneo al epiclásico del centro de México, lo que se observa en Monte Albán es que se abandona la plaza central, no hay terrazas, muchas terrazas ocupadas, tampoco hay trazas de conquista o destrucción. La capital regional está ubicada en otro sitio, en Jalieza, hay unidades políticas compitiendo por territorio, como ocurrió en el epiclásico en el centro de México, acuérdense de Xochicalco, Tula, Cacáxtla, Teotinango, otros sitios compitiendo por territorios. Lo mismo pasó allá. Esta balkanización que llamó Joyce Marcus ocurre acá. Y Lambitieco es un importante sitio para la extracción de sal. Para periodos tardíos oaxaqueños, pues tenemos los lienzos que nos hablan de estos sitios importantes, algunos de ellos conquistados posteriormente por estados como el estado, la triple alianza, y frente a este estado que crece con la conquista, que se centraliza, que pasa de aglutinar a tres casicazgos en una capital para un estado que va creciendo, a base de la conquista que es un aliado muy importante de Teotihuacán. Y una vez que se colapsa Teotihuacán, pues, en fin, vemos como dura todavía un periodo más, pero posteriormente, pues se colapsa también. Tenemos una playa de ciudades-estado en el área maya similar a lo que vimos en el caso de las ciudades-estados sumerias. Cada ciudad con su dinastía y con su territorio. Hay una dinámica muy compleja en el área maya que relataré brevemente, porque nada más para que ustedes contrasten con el ejemplo zapoteco, hay un flujo continuo de materias primas y productos, hay una diferencia entre las tierras bajas y las tierras altas. El clásico mesoamericano habla de varias etapas en lo que es, digamos, el área maya. En las fases tempranas, muchos eventos de vulcanismo ocurren desde el formativo y mueven a poblaciones. Cuando hacen erupción volcanes en El Salvador, la gente se mueve y llega hasta Belice. Están sitios tempranos, mayas, hacia 530, que fueron tapados por erupciones como Joya del Serén, pequeños sitios de agricultores que fueron tapados. Pero recuerden que las sociedades mayas son muy distintas a las sociedades corporativas teotihuacanas que relatamos hace dos días. La pirámide maya está centrada en el gobernante, que a veces, obviamente, tiene la connotación de una deidad. Y son gobernantes únicos, sus tumbas reales son espectaculares, el gobernante está representado en estelas, en vasijas, en dinteles, tenemos las tumbas y tenemos los palacios. Pero hay dos capitales mayas que destacan porque son grandes y poderosas, Tikal y Calakmul. Y aquí en este diagrama de Martin y Grube, se puede ver que los centros mayas hay centros grandes, centros medianos y centros urbanos pequeños. Y están formando como coaliciones. Pero algo que define a las ciudades-estado mayas es que unas tratan de conquistar al señor maya de otra para tenerlos bajo su tutela. Y son épicas las conquistas. Obviamente, el gobernante es muy visible, como les dije en muchos medios, cosa que no ocurre con los gobernantes teotihuacanos. Y los periodos principales de los eventos políticos mayas más importantes están relatados en textos, cosa que no ocurre con el caso de Teotihuacan. El nacimiento de herederos reales, la consagración de nuevos templos, saqueo de unidades políticas, están referidas en textos. La muerte y el enterramiento de gobernantes son nobles poderosos. Y bueno, obviamente, las sepulturas de Copán nos hablan no solo de los gobernantes, sino de escribanos que son nobles, o artistas que son nobles, tienen sus propias tumbas, dejan sus firmas, tienen estelas, etc. A mí me tocó en 83 y en 84 excavar solares mayas para ver cómo se vivía en la ciudad de Cobá, en Quintana Roo, y como les relaté yo cuando hablábamos de la diferencia de la vida doméstica en los centros mayas respecto a cómo se vivía en Teotihuacan, pudimos ver que los mayas vivían en familias extensas, pero compartiendo un santuario de los ancestros. Hay, obviamente, unidades mayas cada vez más complejas en sitios, pues, más de tipo capital, donde las familias, la unidad familiar es más grande, pero tiene sirvientes que viven en chozas y que trabajan para las familias nobles. Entonces, cada estructura, algunas pueden ser cocinas, otras almacenes, otras dormitorios. En Huayatún, Guatemala, podemos ver la evolución de las estructuras monumentales muy tempranas que después, pues, culminan con el clásico en Tikal, estas estructuras gigantescas, algunas son tumbas reales, otras son templos de deidades y tenemos una riqueza de información de lo que son estas ciudades tan famosas como Tikal. Tenemos un sector de Tikal que se llama Mundo Perdido, con afinidades teotihuacanas. Recuerden la entrada armada de teotihuacanos en 378, que a mi modo de ver, son corridos de Teotihuacán por ser el grupo serpiente cuyo templo fue desmantelado, quemado, etcétera, y que probablemente trataron de hacer antes un golpe de estado en Teotihuacán y no pudiendo hacerlo porque los demás del co-gobierno no les permitieron. Llegaron en 378 armados, primero al Perú y después a Tikal. Y bueno, pues hay conmemoraciones de esta historia en estelas famosas y demás. Tenemos también, pues, gobernantes famosos que están referidos como Gran Garra de Jaguar. Su palacio estuvo en la Acrópolis Central, fue adorado como ancestro real, es decir, que algunos gobernantes tuvieron la connotación de deidades y fueron después de muertos adorados como ancestros reales, enterrados en la Acrópolis Norte y obviamente este señor vio la entrada de los gobernantes, de los teotihuacanos armados y muere en el momento en que ellos entran, ¿verdad? La Acrópolis Central de Tikal, así como nosotros no podemos ver dónde son los palacios reales de Teotihuacán, dónde están ubicados, pues obviamente las acrópolis que están elevadas, nos dicen que ahí están los palacios de los gobernantes mayas, ¿no? Y Mundo Perdido, ¿será un enclave teotihuacano en Tikal antes de esta entrada armada? Pues sí, puede ser, puede no ser, todavía nadie ha excavado un conjunto multifamiliar teotihuacano en Mundo Perdido, que sería la huella de la estancia de teotihuacanos ahí, no sé si a la hora de llegar los ticalenses les dijeron a los teotihuacanos ustedes no pueden construir sus viviendas como lo hacen en Teotihuacán, tendrán que vivir como se vive aquí entre los mayas, no sé, pero lo que sí tenemos es tablero talud, pero ya Juan Pedro Laporte decía, es que el tablero talud en sitios como Tical es más temprano que en Teotihuacan, incluso en Tlaxcala ustedes pudieron ver en Tetimpa, en Puebla Tlaxcala, en Petlachica, en Cruz del Milagro hay tablero talud antes de Teotihuacan, entonces el hecho de que en Mundo Perdido haya tablero talud no necesariamente nos indica que es un enclave teotihuacano, y aquí los vemos a estos señores bien armados con Atlatl, que llegan a Tical y muere, perdón, aquí los vemos incluso con tocados de tres borlas y muere el señor maya el día que ellos llegan, ¿verdad? Muere Chaktokichak y se instala esta dinastía, pequeña dinastía teotihuacana por un breve periodo, ¿verdad? obviamente en estas estelas ya el señor teotihuacano se tiene que vestir como señor maya, pero su padre que lo flanquea está vestido como militar teotihuacano, con atavíos militares, con conchas, yelmos de conchas marinas. Y obviamente hay reminiscencias de esta presencia teotihuacana en iconografía que después vemos en las llamadas estelas o marcadores de juegos de pelota, similares a aquellos de la ventilla, pero con iconografía en Tical, vasijas, en Becán, con personajes que como los vemos en Teotihuacan, excéntricos, antropomorfos, con obsidiana, procedentes del centro de México, vasijas que recuerdan, incensarios tipo teatro que los militares teotihuacanos distribuyeron a lo largo de toda la franja costera del Pacífico guatemalteco en varios sitios como Escuintla, como Montana, dedicados al dios mariposa, una deidad muy afín a los militares teotihuacanos que se reprodujeron en las fases posteriores y que hablan de esta entrada de militares teotihuacanos hacia, no solo hacia Tical, sino después que estuvieron patrullando la costa guatemalteca, capitales y obviamente se construyen los templos tan famosos de Tical, la otra capital es Calakmul, pero apenas está siendo investigada y es un sitio enorme bajo la selva campechana, ¿verdad? Y tiene estructuras enormes como la estructura dos con estos mosaicos maravillosos, tumbas reales, varias fueron excavadas recientemente desde el doctor William Folland y el INA posteriormente, ¿verdad? Y pues tenemos sus máscaras, sus tumbas, su ajuar funerario y varias de las máscaras por cierto están en un museo en la ciudad de Campeche que les recomiendo mucho visitar y posteriormente está la fundación de la dinastía de Copán hacia 400 y algo, Copán es un sitio relativamente pequeño, cuando yo visité Copán fue después de haber visitado Tical y cuando llegué a Copán el guía me decía usted viene de Tical ¿verdad? Si le digo acabo de visitar Tical bueno, antes de que visite Copán le voy a decir algo Tical es como Nueva York y Copán es como París es más chiquito pero es más decorado es una delicia visitarlo y dicho y hecho Tical era así como Nueva York rascacielos por todos lados y Copán era como París así muy decorado muy bonito chiquito y obviamente Copán pues tiene toda esta importancia de las excavaciones de Agurcia y Fash donde se ve la superposición de estructuras reales de tumbas que se exploraron por túneles porque como están en el núcleo de las estructuras pues obviamente pues no se podía explorar de otra manera porque había que desmontar todo bueno hay discursos dinásticos que nos hablan de la sucesión de gobernantes de Copán y el fundador es Kinnich Yash Kukmo ese petenero que se vistió como teotihuacano con anteojeras aquí lo ven con anteojeras ¿verdad? y que pues originalmente aquí lo ven este varios personas que descifraron escritura maya pensaban que era un teotihuacano que llegó a fundar la dinastía de Tical de Copán perdón pero que con el estudio isotópico se ve que más bien es alguien del peten y según Fernán González de Lavar alguien probablemente de Tical que pudo haber llegado con este aire de tener la relación con Teotihuacan a fundar la dinastía de Copán y este señor cuando muere pues está representado en su templo funerario muy teotihuacano con tablero talud muy al estilo teotihuacano se hicieron se encontraron los restos óseos de varias este familiares de este dinasta que han sido excavados por Fash el Rosalila por ejemplo la decoración de estos espacios que se fueron excavando por túneles y aquí vemos la evocación de iconografía teotihuacana en tiempos de Kini Xia Xucumó el tablero y talud también en su templo los marcadores con el quincunce y que nos hablan de esta importancia que Teotihuacan tuvo como generador de iconografía ¿verdad? obviamente muchas de estas capitales mayas tienen este famoso periodo del colapso con abandono de sitios sepónimos con templos palacios cese de la construcción arquitectónica y escultura monumental se deja de hacer desaparición del calendario de la cuenta larga se deja de hacer reducción en la producción de bienes suntuarios menos gente en cada área ¿verdad? nuevos patrones de intercambio que ahora ya se mueven por la costa ¿verdad? y bueno pues ciertamente hay nuevas evidencias paleoclimáticas de por qué se dio el colapso pero tengamos en mente que la guerra fue un factor de pugna entre muchos sitios mayas que se acrecentó con las sequías que han sido registradas recientemente el descenso en la precipitación pluvial que se ha visto por los núcleos que se han encontrado que se han sustraído de los lagos del área maya obviamente vean los descensos claros hacia 80 después de Cristo pero que se han correlacionado con varios lagos donde se observan estos mismos fenómenos pero también con núcleos que se han obtenido en Venezuela se observan varios eventos de sequía que fueron macro regionales así como los del cercano oriente cuando se ven las hambrunas de dos mil cien antes de Cristo a dos mil así aquí hay cuatro eventos de sequía muy seguidos setecientos sesenta ochocientos diez ochocientos sesenta y novecientos diez no hay pueblo que resista tantas sequías y sequías prolongadas continuas de tal manera que también en anillos de árboles en California se han visto estos fenómenos macro regionales muy muy delicados y obviamente las erupciones volcánicas ayudan a que a que las cosas se vuelvan peores porque las cenizas ahorita verán un poco lo que pasó con el chichonal se emiten cenizas pero las cenizas le dieron la vuelta al mundo o sea no crean que se colapsan inmediatamente por el régimen de circulación de la atmósfera dan la vuelta al mundo y oscurecen por muchos días el sol de tal manera que empiezan a haber efectos de la emisión volcánica efectos en el ambiente también no solo las sequías digamos del clima sino las de las erupciones volcánicas y claro la zona maya en la zona de Chiapas en la zona de Guatemala en El Salvador tiene varios volcanes varios volcanes que todavía están activos y entonces lo que pasa es que no hay pueblo que pueda subsistir a cuatro eventos de sequía continuos prolongados y sucesivos entonces a recientes fechas se han obtenido muchos más datos de estas sequías y cómo se fueron abandonando los sitios principales de población y como ustedes pueden ver el caso maya es de muchos centros urbanos de distintos calibres compitiendo por captar al gobernante de otro centro y tener estas jerarquías de asentamientos dependientes cada sitio tenía una dinastía como las ciudades estado sumerias y pues el colapso tiene mucho que ver con la guerra endémica y con las sequías prolongadas muchas gracias y pues si tienen algunas preguntas ya se me está yendo la voz así que aprovechen gracias doctora magnífica su conferencia le quería preguntar algunos guatemaltecos me han hablado de una ciudad llamada El Mirador que supuestamente muy temprana y además inmensa usted tiene algún dato sobre ello gracias que es de los sitios más tempranos del formativo tardío y el inicio del clásico El Mirador es un sitiazo pero es muy interesante está siendo investigado no es que podamos concluir sobre El Mirador Río Azul y El Mirador son sitios muy tempranos que nos hablan de monumentalidad pero verdaderamente escalas gigantescas antes de Huayactún y Tical incluso antes así que de esos sitios que están en investigación ojalá tengamos pronto una serie de conclusiones de lo que representan a nivel de cómo se va gestando la nobleza maya y se gestó obviamente en sitios como esos pero los tenemos antes de Tical es lo único que le puedo decir porque no es mucho más lo que yo sé de esos sitios por cierto no soy experta en mayas y mucho menos en zapotecos pero quería por lo menos darles una idea de lo que pasa en otros lados buenas tardes en una de sus transparencias puso la domesticación del maíz fueron los grupos cuando yo estaba hablando del arcaico y del arcaico en Guilana Kids en la zona de Mitla en Oaxaca el doctor Flannery trabajó con Richard McNish en Tehuacán y él fue el paleosólogo de Richard McNish estudió la fauna pero en los proyectos de McNish él pudo ver el proceso de domesticación del maíz que ahora en el Balsas se ha visto también en la zona del río Balsas y trató de hacer una comparación de los sitios que él encontraba en la zona oaxaqueña con la jerarquía de sitios con el área de Tehuacán qué sitios eran campamentos base qué sitios eran campamentos estacionales y lo que a pesar de que él encontró algo de maíz temprano lo que sí encontró en Oaxaca es el proceso de o digamos calabazas domesticadas mucho más temprano que en Tehuacán eso encontró en Oaxaca qué momento fue perdón pues hacia aquí cinco mil y feria antes de Cristo más o menos el maíz no se domesticó en Oaxaca sino que ya llegó por los intercambios entre estos grupos cazadores recolectores incipientes y después arcaicos por esas relaciones llegó ya domesticado pero en el Balsas parece Bruce Benz ha propuesto que sí hay un proceso de domesticación del teosinte al maíz gracias sí buenas tardes buenas tardes quise esperar hacer este tipo de preguntas hasta ahorita hasta el final de las exposiciones porque de alguna manera se puede ver esto un poquito más de forma más global sí volviendo al tema de la escritura sí entiendo que entre los sumerios la escritura tendía a lo a los números a lo económico así es contable acá en las tierras mayas más bien tendía a lo yo hice tal yo hice aquello como gobernante como gobernante sí exacto o el gobernante hizo tal ritual o el gobernante muere en tal fecha ajá en cambio en la zona de los egipcios es como que mucho más extensa incluso en alguna parte leí que había cartas familiares al hijo a la madre y recetas de cocina cosas así no la pregunta sí diga no pero como surge surge en el ámbito religioso de la muerte del faraón textos fórmulas mágicas para permitir que el alma del faraón pase al mundo estelar así surge la escritura claro está que y eso es la quinta dinastía digo no es que surja la escritura la escritura surge en el principio del estado faraónico con los nombres de los faraones los propios nombres son este formas de escritura en las canteras hay en las canteras del Sinaí están pequeños representaciones de los nombres de los faraones que organizaron tal expedición a la mina X pero así surge relacionado al faraón pero el texto como texto así amplio señalando frases completas surge como fórmulas mágicas para permitir que esa alma del faraón trascienda al mundo de los dioses claro está que en el antiguo reino empieza a diversificarse lo que sabemos por ejemplo hay textos administrativos más adelante en el primer periodo intermedio toda la literatura pesimista yo ya no creo en nadie no crean este todo mundo está aprovechándose del vecino eso ya es hablar en otros términos se llama literatura pesimista hay poemas hay descripciones completas y todavía en el al final del nuevo imperio hay escándalos hay juicios contra los saqueadores o sea claro está que conforme va pasando el tiempo hay diversificación de textos pero el surgimiento de la escritura es lo interesante dada la diferencia de sociedades la muy pragmática mesopotámica la muy religiosa egipcia era obvio que la que la escritura iba a responder a esas dos necesidades de la sociedad y ya después se diversifican las cosas tanto que también los mesopotámicos tienen mitos y tienen relatos del Gilgamesh que va a buscar la inmortalidad épicas entonces hay textos religiosos también mi pregunta sería en el caso de los egipcios en su opinión esa escritura que empieza con las fórmulas mágicas y que luego va evolucionando hacia algo más cotidiano es evoluciona porque a los egipcios les interesaba expresarse de forma escrita y hablo del pueblo en general o al revés gracias a que esa escritura evoluciona de esa forma llega a las masas pues la clave está en el primer periodo intermedio porque en el primer periodo intermedio José Carlos Castañeda habla en su libro de una revuelta de su tesis de la Escuela Nacional de Antropología e Historia que ahora es un libro de la UAM José Carlos Castañeda fue tesis también es un gran experto en egiptología de la UAM y del Colegio de México y él habló de revuelta popular y es el periodo cuando termina el antiguo reino y esta democratización de las prerrogativas reales hace que el pueblo quiera también tener ellos la posibilidad de trascender al más allá y a la hora de saquear los archivos yo supongo que se dieron cuenta de que ahí en los archivos no solo había textos religiosos había textos de demarcación de propiedades de etcétera así había muchos tipos de textos entonces cuando ocurre el paso al reino medio la gente ya inscribe en los sarcófagos para cualquier persona pueda trascender al más allá de los textos de los sarcófagos y en el nuevo imperio ponen un papiro con el libro de los muertos en su tumba para que ellos también sigan trascendiendo quiere decir que la revuelta popular del primer periodo intermedio nos da la pauta para entender que ellos quisieron acceder a todo lo que los reyes tenían para su haber o sea la trascendencia el mundo del más allá y demás así que todo mundo lo hizo y si la escritura fue el medio para que ellos pudieran hacerlo o viceversa que hubo más letrados y más escribas del pueblo y por lo tanto se propagó ese conocimiento y se diversificó el tipo de textos puede ser cualquiera de los dos caminos así que fue muy interesante que todo mundo pues pudiera acceder y no creo que todo mundo pudiera leer porque los escribas bien había escuelas de escribas pero yo creo que mucha más gente podía leer en el nuevo imperio que los que eran escribas en el antiguo reino alguien más sí doctora ya no la voy a cansar nada más dos preguntas rápidas tiene que hablar fuerte y despacio porque aquí no se oye nada dos preguntas rápidas somos los mismos mayas de Yucatán y Honduras si yo me salgo de Yucatán y me y penetro a Honduras lo único que cambia es la formación geográfica segunda pregunta de una en una a ver hay muchos pueblos mayas distintos ok hablan lenguas mayas distintas por ejemplo pues el maya chontal no es lo mismo que el maya yucateco no es lo mismo que el quechí no es lo mismo que el cachiquel no es lo mismo que el mam o no es lo mismo que otras lenguas mayas son distintos pueblos mayas porque es un territorio bastante amplio o sea el maya yucateco se habla solamente en Yucatán pero la cultura maya digamos que abarcó todo ese gran territorio bueno hasta ahí para la primera pregunta pregunta número dos ¿qué tecnología con qué tecnología contamos ahorita para hacer los hallazgos modos? con una muy espectacular la tecnología la idea que ustedes habrán visto en recientes fechas en la televisión documentales maravillosos de esta tecnología láser que permite eliminar la cubierta arbórea y ver todas las estructuras de un sitio yo que excavé en Cobá que tenía selva de 30 metros de alto les puedo decir digo que con esta tecnología de las recientes fechas el territorio maya tiene otra cara tiene una cara de un territorio bastante no se puede decir muy densamente ocupado porque denso este otehuacán pero sí hay muchísimas estructuras muchos caminos muchos muchas construcciones que antes no se veían es más caminando en la selva a metros de distancia uno no ve la estructura entonces lo que hace la tecnología la idea con láser es eliminar la cubierta arbórea y solamente queda la arquitectura y realmente los sitios mayas tienen otra cara cuando se hace eso por ejemplo del mapita de Tical que les que les enseña que es el mapa hecho por los arqueólogos de los años sesentas a lo que ahora se ve de Tical simplemente con hacer la tecnología LIDAR que es muy cara por cierto pues es otro Tical se ven muchísimas más estructuras habitacionales no densas como Teotihuacán de ninguna manera ahora bien ¿qué tanto es contemporáneo todo? esa es la gran pregunta porque a lo mejor lo que estamos viendo es la suma de distintas ocupaciones hasta que los arqueólogos no excaven no nos podrán decir si son contemporáneos entre sí pero hay muchos arqueólogos incluso franceses el doctor Dominique Michelet hizo también esa tecnología en los sitios que ha excavado y verdaderamente es maravilloso es antes de la excavación poder tener casi el mapa del sitio ustedes en el librito chiquito mío verán el palacio que yo estoy excavando la foto con un dron de ese palacio si no tuviera yo un dron pues nunca tendría una foto así es la nueva tecnología que nos permite tener una realidad sin la vegetación arbórea y que nos abre la vista de la arquitectura es maravilloso entonces ciertamente a futuro en las décadas que siguen va a cambiar lo que concebimos como el patrón de asentamiento maya gracias a la idar aquí hay otra doctora buenas noches primero agradecer no solo las conferencias sino el enfoque general y panorámico que nos permite tener una aproximación al complejo fenómeno de organizar la sociedad detrás de un gobierno y quiero hacer dos preguntas espero que no suenen demasiado frívolas sobre todo la primera pero usted planteó un pequeño comentario ayer el miércoles cuando hablamos de Mesopotamia señalando digamos distintos elementos de la escritura coniforme donde aparecería aparecería digamos el tema del diluvio así como los otros aspectos digamos toponímicos que estaban expresándose allí en el caso de Egipto me gustaría saber si aprovechando la escritura y todo el desciframiento nos permite identificar algo así como los periodos de sometimiento de grandes grupos semitas como bueno los y sobre todo digamos su condición no sé si la palabra esclavitud aplica aquí también pero su condición de sometimiento a las labores agrícolas más intensas ¿no? esa es la primera pregunta de una en una mire primero la llegada de los Ixos a Egipto en el segundo periodo intermedio como les relaté llegó como un grupo muy militarizado y mucho con una tecnología militar que los egipcios ni soñaban que existiera y esa tecnología militar es como llegar con tanques a un lugar donde nunca se había visto un tanque ¿no? o sea pues es una tecnología que arrasa en el sentido de que fue fácil ir conquistando pero hubo reyes Ixos en Egipto durante el segundo periodo intermedio pero lo interesante es que los hayan echado de ahí ahora bien en el nuevo imperio digamos por el delta grupos de origen hebreo llegaron y se instalaron y se instalaron como mano de obra de las construcciones del norte de Egipto y es esta idea de que estuvieron por mucho tiempo en las canteras hasta que incluso hay un sitio de Pir Ramsés en el delta en donde participaron en la construcción hasta que Moisés los hace salir de Egipto los libera del yugo egipcio y entonces hay una cierta correspondencia con las crónicas bíblicas digamos la segunda pregunta es sobre la narrativa que usted señalaba en Mesopotamia de la especificidad de la contabilidad del alimento de las raciones y de las porciones me llevó a preguntarme sobre todo algo que es fundamental aunque sea variado en cada sociedad que es el sistema de pesos y medidas y como esas equivalencias digamos para los arqueólogos que creo que deben ser importantísimas establecer las equivalencias en la carga nutricional la carga alimentaria y periódica de las sociedades según sus jerarquías o su posición social hay manera con toda esta información actualmente de evaluar la correspondencia que hay en la carga alimentaria la carga nutricional de estas sociedades por ejemplo entre egipcios mesopotamios de periodos más o menos cercanos o en el caso de Mesoamérica este digamos la dieta y la carga alimentaria en el Teotihuacán del periodo formativo con los con las otras sociedades del periodo formativo que estamos viendo Teotihuacán no es del periodo formativo Teotihuacán es del clásico pero es muy difícil hacer ese cálculo dificilísimo la doctora Emily McClung ha hecho estudio de suelos en el valle de Teotihuacán para entender la capacidad porteadora del medio para darle de comer a tanta gente y la no registros no hay en Teotihuacán no hay no 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 para nada no hay ahí sí encontramos las semillas nosotros en las excavaciones hay maíz frijol calabaza chile huauzontle verdolaga capulín tejocote le puedo decir todo lo que yo encontré en las viviendas de los teotihuacanos hay todo eso más animales domésticos animales casados aves migratorias etcétera pero no hay textos y no hay glifos digo hay perdón hay glifos y no hay textos los glifos son emblemas de grupos o topónimos y son muy sencillos para Egipto y Mesopotamia hay una cosa interesante en Mesopotamia el sistema de pesos y medidas es sexagesimal está los galones de los en Estados Unidos el pie la pulgada eso viene de Mesopotamia es el sistema mesopotámico el que se hereda por los grupos anglosajones nosotros venimos del sistema decimal es otro sistema entonces es muy interesante que el sexagesimal que es más problemático pero en mucho tiene el o sea los dedos los brazos son sistema de medidas y ahí quedó claramente el pie por ejemplo el pie de Estados Unidos bueno pues son sistemas que vienen de Mesopotamia originalmente verdad este el galón es muy raro no como medida pero pues así ese tipo de medidas había tenemos en el valle del lindo que es una civilización de la cual no hablé que está está en Pakistán y fue contemporánea al final de los sumerios durante todo el periodo acadio y el principio del antiguo reino babilónico en Pakistán se desarrolló la civilización del valle del lindo y los pesos todavía se encuentran arqueológicamente son prismas cuadrados de distintos tamaños en piedras densas se pueden pesar en balanzas son pesos verdaderamente y se han encontrado arqueológicamente así que ahí si le puedo decir cuánto pesa cada uno de los cuadritos de los cuadradillos aquellos los prismas cuadrangulares porque se encuentran esos pesos ahora la balanza entre los egipcios es un emblema del faraón el eje de la balanza de los dos reinos y pues ustedes saben que en el juicio de los muertos se pesaba el corazón del muerto contra una pluma la pluma de Maat de la verdad así que esta idea de pesar es muy importante pero los alimentos y la carga nutricional pues no está tan fácil de evaluar se trata de hacer con los restos arqueológicos con el potencial nutricional de cada uno de estos restos había otra pregunta por allá sí ya me estoy cansando una fácil hola buenas noches muchas gracias por el ciclo de conferencias este mi pregunta es viendo la fecha de la decadencia de la civilización maya que es este pues empezando lo que es el ciclo postclásico y Teotihuacán ya es abandonada ya cae para el 650 después de Cristo fue incendiada Teotihuacán en 550 y abandonada en 650 una vez que cae Teotihuacán y es abandonada con que otros grupos o ciudades ya podemos decir del epiclásico de Mesoamérica con que ciudades o grupos ya de regiones más al norte se mantiene una relación concreta pues es que los teotihuacanos se fueron pero los que llegaron son los coyotlatelco del Bajío a saquear Teotihuacán entonces lo que vemos encima de las ruinas de los colapsos de las estructuras teotihuacanas vemos a los coyotlatelco saqueando o sea primero construyendo círculos de piedra encima de donde están saqueando y después saqueando y está su cerámica a veces dejan algún entierro encima de los teotihuacanos y después vemos a los grupos mazapa encima de los coyotlatelco y después los aztecas encima de los mazapa así que hay cuatro niveles de sociedades bien distintas y los coyotlatelco son saqueadores pero los mazapa son muy respetuosos del pasado teotihuacano lo que ellos hacen es poner entierros sedentes en muchos puntos de teotihuacan de tal manera que cuando llegan los aztecas y encuentran tantos entierros que no son teotihuacanos sino mazapa le llaman calzada de los muertos pero no porque había muertos teotihuacanos a lo largo de la calzada de los muertos sino porque había entierros mazapa así que son distintos pueblos que llegan a ocupar ese espacio que antes fue teotihuacan una última allá buenas noches doctora gracias por las conferencias solo una pregunta si no se han encontrado gobernantes en teotihuacan ¿cómo podemos definir un palacio arqueológicamente? bien aquí hay un problema con el término palacio que se usó demasiado holgadamente para cualquier conjunto residencial teotihuacano acuérdese se llorna misma le llamaba palacio de Yayaguala palacio de Zacuala palacio de Tetitla y nunca hubo gobernantes ni en Zacuala ni en Yayaguala ni en Tetitla son residencias de grupos pudientes de la sociedad teotihuacana palacio se debe de dejar para ámbitos de los gobernantes y puede haber palacios palacios residenciales palacios administrativos o palacios multifuncionales y los multifuncionales son la mayor parte de los palacios del cercano oriente porque tienen sala del trono sala de armas el tesoro real los almacenes reales la residencia del señor y su familia los artesanos o sea son palacios multifuncionales palacios solamente residenciales según tengo entendido hay casos pero no en el mundo muy antiguo o sea sino en el mundo pues en fin por ejemplo la alhambra parece ser residencia ¿no? palacios solamente administrativos tampoco hay muchos en el mundo antiguo porque solamente para para administración pues les llamaríamos estructuras administrativas más que palacios entonces palacio debe de ser multifuncional generalmente y en general tiene sectores funcionales lo que yo estoy tratando de hacer en el palacio de Shala es definir el sector ritual el sector residencial donde están los artesanos donde está el tesoro y si he podido ubicar esos distintos sectores por eso al palacio de Shala si le puedo decir complejo palaciego de Shala hasta ahorita ahora bien yo propongo que dos de los cogobernantes de Teotihuacán tengan sus oficinas ahí será interesante ver dónde están los otros dos bueno el grupo serpiente como lo sacaron rápidamente de Teotihuacán pues probablemente va a ser más difícil pero el grupo águilas pues está si no está en el Quetzalpapalotl está cerca del Quetzalpapalotl esa es mi propuesta ya jóvenes ya me cansé gracias gracias por el interés y gracias a ustedes que vinieron el viernes porque hay una manifestación en el Zócalo y está también la feria del libro de minería la feria del libro en minería así que sé que y es viernes así que sé que no iba a salir el auditorio lleno pero a los que estuvieron muy activos preguntando muchísimas gracias gracias y Me interesó mucho porque yo me he dedicado, digamos, hace unos treinta y tantos años al estudio de Alfonso Reyes, en tanto que un personaje medular de la historia cultural de la primera mitad del siglo XX. Digamos que es después de la Revolución Mexicana, después de Carranza, mi tema favorito. Entonces decidí hacer un prólogo para la cartilla moral. El ideal era Reyes. Tenía afanes educativos, lo prueba desde que fue miembro del Ateneo, y además era un buen escritor. Además tenía buena relación con el gobierno, era parte, digamos, de la Secretaría de Educación Pública, en tanto presidente del Colegio de México. Se le pidió esas páginas y Alfonso Reyes las tituló primero Lecciones de Moral. Luego le cambió el título a Cartilla, seguramente porque iba a acompañar la cartilla alfabetizadora. Está dividida en doce pequeñas lecciones. Alfonso Reyes no habla del amor a sí mismo, del amor a los demás, del amor a la naturaleza. Habla de respeto. El respeto al civismo, el respeto a los demás, el respeto, el respeto a la patria, el respeto a la naturaleza, en fin. Esta edición del Colegio Nacional, además de que rescata el texto original, trae un prólogo donde hago la historia editorial y la historia política de la cartilla moral, cómo se pidió, cómo no se publicó, cómo se rechazó por el sindicato, etcétera, etcétera. También trae documentos, muchos documentos, cartas, parte del diario de Reyes, cómo la redactó, qué tanto tiempo le dedicó. Y también trae ilustraciones. Y en las ilustraciones vienen prácticamente todas las portadas de todas las ediciones que ha habido sobre la cartilla moral. Sin lugar a dudas, la del Colegio Nacional es la mejor. Es un texto escrito en el estilo del mediados del siglo XX, esto es un texto redactado en masculino. Todas estas son las limitantes históricas de la cartilla moral, pero por otro lado es muy vigente. Es importante que nos respetemos a nosotros mismos, que respetemos la verdad, que respetemos a los demás, que respetemos a la familia, que respetemos a la sociedad en general, que queramos al país, que queramos a la naturaleza. En fin, estos principios siempre serán vigentes y a nadie la sembran. En esta ocasión quiero referirme a un libro que acaba de publicar en su serie de opúsculos, el Colegio Nacional. Se trata de la recopilación de una serie de escritos que yo hice a lo largo del tiempo sobre Octavio Paz y la arqueología. Y quiero advertir algo, en realidad era un profundo conocedor de ese libro, a grado tal que en ocasiones él escribió sobre temas mesoamericanos o sobre aspectos de la arqueología mexicana. Yo voy a leer una pequeña parte en donde Octavio trata precisamente que el significado de la pirámide, y nos dice así nuestro autor. Arquetipo arcaico, metáfora geométrica del cosmos, la pirámide mesoamericana culmina en un espacio magnético, la plataforma santuaria. Es el eje del universo, el sitio en que se cruzan los cuatro puntos cardinales, el centro del cuadrilátero, el fin y el principio del movimiento. Aquí Octavio Paz está captando precisamente el significado de la pirámide. Entonces aquí, por ejemplo, en este escrito, vemos cómo Paz, antes de que se presentaran algunos estudios sobre ese tema, él ya nos estaba dando un punto de vista, digamos, muy apegado a lo que ahora sabemos que tenía como simbolismo esta estructura. Él profundiza, analiza, estudia ese pasado, lo vemos plasmado en muchos de sus escritos, en muchos de sus aportes, pero inclusive en su poesía. Entonces, pues, todo eso es de lo que trata este libro, que, digamos, reseñamos, platicamos acerca de la importancia de cómo un poeta, un filósofo, logró penetrar en ese mundo antiguo de la historia prehispánica. Gracias. 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 Gracias.